Y en el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Luis Carlos Martínez. ¿Quién será ese señor? No sabemos. Pero si decimos Tito el ranchero, todos lo queremos. Pone medio 5 a 2, 37. Vamos a calarnos a ver qué pasa. ¿Cómo sale, Tito? ¿Cómo lo creas? ¿Por la puerta? De cuenta que le dieron la puente aquí. Digo, yo soy comediante, gracias a un problema que tuve. Queda por mis 500 pesos que me pagaba Burgos. ¡Pitch cool! Y al final le cuentas, no es que se haya decidido por mí. Fui el único que le dije que sí. Haz de cuenta que Cucufato, güey, era el perro Guarumo y Burmango era yo. Y ya, cuando lo tuve aquí, le pregunté que por qué te habías ido. Te pregunto a ti, ¿por qué te fuiste? ¿Y qué te dijo? Pero yo creo que de comediante no me voy a morir. ¿Cómo te enteras que vas a ser papá por primera vez? Ah, porque yo haz de cuenta que me cogí a Lili. No, güey. Ok, ok. Viva Aerobús Areya Viviendas Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presenta Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Luis Carlos Martínez. ¿Quién será ese señor? No sabemos. Pero si decimos Tito el ranchero. Todos lo queremos. Así, compadre. Ay, ¿qué onda, compadre? No, todo bien, viejo. Gracias, gracias. Qué gusto que has aceptado la invitación. Te traía ganas, sin albur. Mira, este, tuve varias llamadas, güey, pero estaba muy ocupado, güey. Ya nos hemos puesto de acuerdo, pero sí tenías salidas y demás, güey. Sí, gracias a Dios hemos estado ahí trabajando. Digo, la neta, invité a la parca el día que no podías tú, güey. Y entonces... La parca, güey. Que es tu carnal, para la gente que no sabe. Porque mucha gente no sabe que son carnales. No, de hecho me han dicho, este, mucho, ¿a poco es tu carnal la parca? Le digo, sí. Y luego me dice, ¿y tu papá es pilo? Siempre me preguntan también por mi papá, güey. Sí, güey. Un día, fíjate, te voy a platicar algo. No sé si ya o no. No, tú dale, güey. Es que me acordé. Un día estaba trabajando en Estados Unidos y llegó un señor y me dice, eh, güey, yo soy muy amigo de tu papá. Y dije, ah, caray. ¿Doctor también? Sí, sí. ¿Y tú pensaste como doctor? Le dije, ¿y de dónde lo conoce? Me dice, pues yo estaba con él ahí en este... Hemos estado juntos por eso, pero ¿en dónde lo conoce? Y me sorprende que hasta acá conozcan a mi papá. Me dijo, pues es que ahí en el rancho, de ahí nos juntábamos y ahí donde se hacía nosotros el cotorreo iba tu papá. Y mi papá se juntaba en un rancho, güey. Mi papá toca la guitarra también. Y entonces, digo también porque no creas que yo, o sea, también aparte de ser médico, güey. Entonces, este, le digo, ah, sí, le digo, se juntaban entonces con el arquitecto Valerio. No, 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 no. Y digo, entonces ese maestro está confundiendo. Me dijo, no, ¿cómo crees, güey? Pues conozco perfectamente a tu papá, Pilo. ¡Ah, menudo! Pues quejí, güey. Sí, que no, 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 no es mi papá, güey. Dijo, ah, pensé que era tu papá, güey. Pero bueno, eso me pasa y con la parca me pasa igual, güey. Que muchas razas no saben. Exactamente. Y durante mucho tiempo él abrió camino en la parte del locutor de radio. Y después cuando tú entras a la comedia y se hace un desmadrón con lo que has hecho. Sí. Ahora también él es el hermano de Tito, güey. Exactamente, fíjate que cómo me ha dicho él. Mira qué hijo de tu pinche, madre, yo tengo toda mi vida en este pedo. Y ahora sí para ser hermano de Tito. ¿Sabes qué? Así me decía mi mamá, paso descanse. Decía, yo de niña, era la niña que salía con Pedro Infante. Ajá. Después fui la esposa de Rómulo. Y ahora soy la mamá de Fernando. Pues qué hijo de la chica. Hijo yo, ¿cuándo? Ah, bueno. Pero pues es parte de él, digo, todos tenemos. Así como yo también siempre seré el hijo de él. Sí, es parte del show. Nace su 22 de septiembre. 22 de septiembre. ¿De 1900? 80. 80. O sea, vas a cumplir. 41. No, voy a poner 42. Tienes 41. Tengo 41, güey. ¿La has librado? Eh, fíjate que estoy a prueba todavía, güey. Estoy a prueba todavía. Yo no sabía eso, eh, que me estás diciendo, que me estás preguntando, hasta que mucha gente empezó a saber la edad y me preguntaban, oye, ¿estás en la edad peligrosa? Y yo, ¿peligrosa de qué? Y luego, oye, ¿no te ha tocado ese pedo? Ah, ya después saldrá la pinche onda. Pero como empecé desde los 38 en ese pedo, entonces ya, ya me vale madre. Hijo del doctor Gilberto. Gilberto. Y de la señora Elsa. Sí. Que les mandamos un saludo. Y cada 3 de mayo siempre me acordaba de su aniversario de bodas. Pues se casaron 3 de mayo tus papás. No sabía, güey. Yo siempre, siempre le decía, siempre mandaba saludos. Tienes dos hermanos. Hermano y hermana. Hermano y hermana, sí. La Parca y Elsa. Simón. ¿Tú eres el? El menor. El más chico. El más chico. Sin albur. El más chico, sin albur, sí, sí, sí. ¿Y naces en...? En el Ginequito. Ok. Sí, ahí en el cuarto 323. Ahí fue donde ya mi mamá me tuvo en sus brazos. Primero en el quirófano y luego ya. ¿Pero naces en la Linda Vista? En la Libertad. Sí, en la Libertad. Yo siempre he dicho que soy de la Linda, compadre, porque la Libertad estaba más abajo. Pero ya me di cuenta después que vi gente más importante en la Libertad que en la Linda Vista. Dijiste, no, mejor si de este lado. Sí, ahí en Guadalupe, güey. De ahí somos todos, ¿verdad? Yo tengo, desde que tengo su razón, siempre hemos estado en la Libertad. ¿Hasta la fecha? Ya me cambié yo. ¿Ya he casado, ya no? Sí, ya he casado, ya no. Pero, este, pues sigo yendo ahí. ¿De Chavillo? ¿Dónde estudiabas? En Antonio Melisondo. Ahí, este, se llama Jardines de Linda Vista, si mal no recuerdo. Ahí estuve. Primero en el Kinder Ana Fraud. Ok. Sí, compadre, me acuerdo de quién era Ana Fraud. Ahí estuve y luego, este, pues crecí, compadre. Y me fui a la primaria de Antonio Melisondo, de la mañana. Y luego de ahí estuve en la secundaria del Pozo. Pero, espérame, en la primaria, ¿eras buen estudiante o eras es más doloso? Fíjate que, pues es que no recuerdo cómo era en la primaria, pero lo que sí te puedo asegurar es que era una persona en la cual siempre volteaban a ver porque ha sido muy inquieto, güey. Siempre. Siempre ha sido muy inquieto. Platicador, extrovertido. Platicador no tanto, güey, se me dio eso después de que empecé con todo lo que estoy haciendo, pero casi siempre soy muy reservadito, pero siguieron muy inquieto. Andaba acá y brincaba. Y las maestras, güey, las maestras me decían pato, güey. ¿Por qué? No, porque mi mamá siempre me ha dicho pato, güey. Y a mí me preguntaron que cómo me llamaba. Patito, güey. Entonces, patito y, y este, y las maestras me decían pato y siempre, siempre he estado ahí, como que siempre resaltaban hacer pendejadas, ¿verdad? Y un día sí, fíjate que sí le alcancé a pedir disculpas a un amigo porque le metí el pie, güey, y se quebró el diente, güey. Roberto se llama, Roberto, no recuerdo el nombre, el apellido. Entonces, este, en la primaria era muy cagapalos, güey. Y entonces le meto el pie y se quebra el diente y ya después, pues ahí en la primaria pues no pasa nada, ¿verdad? Crecimos y ya de grandes me lo tope y dije, ¿qué onda, güey? No, me dije, te mamaste ese día, platicamos, ¿verdad? Le dije, no, pues te ofrezco una disculpa por ese, ese, lo que hice ese día, ¿verdad? Pero, ¿y cómo sigues? Me dijo, no, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Sí, pero siempre he sido muy cagalero, güey. Pero tampoco eres de tronar, o sea. No, 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 no. De librarla. Digo, en la primaria tampoco no creo que, estaba muy difícil. ¿Qué, qué, qué veías de caricaturas de Chavillo? De caricaturas, el pájaro loco, Tommy Erry, este, los Thundercats, el vaquero 30-30, el vaquero galáctico. Ah, el vaquero galáctico, sí. El vaquero galáctico, este, fíjate que más sin yerseta casi no me gustaba mucho. No era de eso. No era ni de otras así. Que yo me acuerdo de eso nada más. Los cariñositos. No, 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 eso no, güey. Los cariñositos no. ¿Después te vas a qué? ¿A la secu? ¿A dónde? A la del Pozo, a la secundaria 3, profesor Félix Escamilla, presente de Superación como Horizonte. ¿Firmes ya? Todo es el machín. Sí, a huevo. ¿A qué jugabas con la raza? No, yo he sido muy vago, compadre. Yo sí he jugado de trompo, yo-yo, patineta. Yo era biker, compadre. Yo era de... Yo me iba en la bicicleta mía de Guadalupe, güey, hasta la... ¿Cómo se llama? El Río 70, güey. A la pulga, güey, al Puente del Papa, porque ahí comprábamos piezas de bicicletas, ¿verdad? ¿Cuándo estaba todo el teanguis acá abajo? Exactamente. Pero yo, o sea, me iba en la bici sin permiso, güey. Pues imagínate, güey, está bien lejos. ¿Eras el tercero? ¿Sí cambia de lo que traen cortito el primero al más chico? Pues yo creo que sí, güey, yo creo que sí. También tiene que ver mucho la forma de ser de cada quien, ¿no? Yo siempre he sido muy aventado, siempre he sido que me vale madre. Porque Parca es mucho más tranquilo. Muy reservado. La Parca siempre ha sido sus amigos así, este, normalitos, llamémosle así. Y los míos siempre ha sido... Desmadre. Desmadre, desmadre totalmente, güey. Entonces fueron ahí aflojando con el tiempo. De chavillo, ¿qué soñabas con ser qué, güey? Bombero. ¿Bombero? Bombero y policía, güey. Policía de... En aquel entonces era policía judicial. Ok. Yo era... Quería ser madrina. Quería ser madrina. Madrina en la judicial. Sí, este... Fíjate que tantas veces que uno busca el sueño de ser algo y empiezas a relacionarte, güey. O sea, con gente así, güey, empiezas a buscar. Y encontré la manera, pero... ¿Te lo practico a ratito o te lo practico ahorita como tú quieras? Más adelantito, ya que elegiste un rumbo. Ahí en la SECU pensabas esto. Parca quería ser locutor. Porque me platicó aquí en el programa que el güey se encerraba y que anunciaba cómo estaba el tiempo. O sea, que hacía todo ese show. Tú no tenías nada de ese lado artístico. Porque tu jefe también bohemio con la guitarra, güey. Sí. Papá era muy campechano. Es muy campechano. Este... Bohemio, como dices tú. La guitarra, mi papá la tocó, güey. De la nada, güey. O sea, yo créeme que ni él sabía que tocaba la guitarra hasta que un día él se propone cosas. Y él empieza, güey. Mi papá empieza a tocar y se le da. Y la canta. ¿Canta bien bonito? Bueno, cantaba. Ahorita ya no canta, pero cuando cantaba, güey. Ahora sí que le arrastraba la porronga a mi papá, güey. ¿Cómo no? Y aparte, un ejemplo siempre de chamba en la casa, güey. Sí, 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 sí. Este, pues la verdad casi no lo veíamos, güey. Porque él trabajaba, este... Era médico. Lo trabajaban las mañanas y luego trabajaba de guardia en otra clínica. O sea, tenía dos chambas. Y lo consultaba en la casa, güey. Ay, cabrón. Entonces, este, eran unos momentos que nosotros cuando estábamos morridos, pues la verdad dices, bueno, no está mi papá, no hay pedo. O me voy. A lo mejor por eso yo también fui a... Fui más liberal, güey. Porque como no... No tenías quien tenerla a la rienda. No había una rienda fuerte. Y tu mamá, pues, tío, eras patito, güey. Dale, no hay pedo. Ahorita viene, aquí anda, mijo. Aquí anda, aquí anda. Y a la mano llegaba, güey. Una vez, cuenta la historia que sale tu mamá porque era la hora de meterse. Ah. Y que no apareciste, güey. Y que le dijeron a los amiguitos que te habían sido unos soldados. Simón. ¿Cómo fue esa, güey? Sí, pues es que... Pero no, pero no fue así, güey. Porque date cuenta que sí pasaron los soldados y todo el pedo. Y me empezaron a buscar. Y yo no... Pues no me encontraban, ¿verdad? Y luego le preguntaron a la raza, oye, ¿y Pato? ¿Dónde está, Pato? Pues pasaron a un soldado y se fueron. Se fue con él y todo el pedo. Y grita y grita y todo. Pato, buscándome la chingada. Pero la casa de mis papás, güey, daban... Había dos entradas. Una por el lado derecho y una por el lado izquierdo, que era el pato y que era la entrada principal. Entonces yo me metí, güey, por un lado y mi mamá salió por el otro, güey. Entonces se cruzaron y no se vieron. No, güey. Y grita y grita. Y yo estaba viendo el chavo del ocho, güey. No, de repente oigo ya tanto pinche pedo. ¿Qué pasó, mi mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te estamos buscando? Aquí estaba yo viendo... No, hombre, no manches. Que no te apareciste y que no sé qué. Un cagadero, güey. Un cagadero. O sea, obviamente a los dos, güey, sí, sí he sido... Era muy, muy... ¿Cómo te vuelvo a decir, güey? Aventado. Soy muy aventado, güey. Sin medir consecuencias. No le tengo miedo a nada, compadre. A mí no vale madre. Hasta la fecha. Hasta la fecha. O sea, si me dicen no hagas esto... Ahí vas. ¿Por qué no? Ahí vas a moverme. Vamos a calarnos a ver qué pasa. ¿Pasas a la prepa? A la 22. ¿Ahí en la linda? En la linda vista también. ¿Ya había novicía por ahí o no? Desde los 14 años. Yo tenía una novia. Y duré ahí 14, 15, 16, 17, 18 años, güey. O sea, hasta la prepa. Sí, hasta la prepa. Y luego ya en la prepa, este... Terminó con ella porque me metí a trabajar yo a un banco. Y ahí conozco a otra. Y ella me puso el cuerno con otra. Y ella es un... ¡Sí, compadre! No, no es cierto. Ya te cuenta que ella... Pues, este... Como que se dio mucho de que estábamos juntos. Juntos, juntos, juntos. Y nos tomamos un tiempo. Y ese tiempo yo la aproveché. Y a lo mejor ella también la aprovechó. Y se acabó. Y se acabó, güey. ¿Cuál fue tu primera chamba? Este... La primera, primera hamburguesas. Javi's Burger. ¿Las que se te cayeron? Se me ca... ¿Cómo sabes tanto, hijo de tu padre? Se me cayeron, güey. Yo la repartí. Cuéntamela, güey. Sí, güey. Es que... No mames, güey. Este... Yo trabajaba en las hamburguesas. Empecé primero... De embarrapanes. Es que te iba a decir algo, pero bueno. Empecé de embarrapanes. Ahí hice... No se llamaba embarrapanes, pero mi mamá me decía, eres embarrapanes, ¿verdad? Porque le ponía mayonesa, mostaza, aguacate y todo. Y luego subí a la parrilla, compadre. Oh. De a tres, cuatro hamburguesas... Ya era otro nivel. Ya era otro nivel, güey. Y luego, este... A conectar al teléfono, ya era más nice. Ya era más... Te hacías pendejo. Javi's Burger, buenas noches. ¿Eh? Y este... Y luego ya de ahí, este... Agarré la moto, güey. A los catorce años. Ay, cabrón. Catorce y medio, más o menos. Y este... Y la moto, en ese entonces, no tenía luz. Yo no sabía moto, güey. En mi vida habíamos subido una moto. Pero con lo aventado que eres, pues te vale madre. Te vale madre. Y vámonos. Y te viene, pones primero, pones segunda. Y va, 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 va. Y traía una caja, güey. Pero antes usaban cajas de fierro, güey. Y, hombre, aquí está ya todo marcado, güey. Y cuando se te ha pagado la vingas a tu madre. Y las hamburguesas, pues, estaban acá. Entonces, este... Yo me empecé a repartir ahí en la colonia, va. Y ahí en la colonia, pues, ahí estaba la misma... Pues, hamburguesas. Y iba a dos calles y me regresaba a dos calles y regresaba. Pero me toca uno repartir ya en La Linda Vista, güey. Y este... Y ya había que cruzar, güey. Entonces ya crucé. Pero me fui por una gasonería que está ahí. Para poder... No irme por el semáforo ni que se me matara y todo. Entonces ahí agarras huelecito, ¿verdad? Y le das la vuelta. Pues sí, nada más que venían los carros de allá para acá. Y yo no tenía luz. No, hombre. Haz de cuenta que la aventé como bicicleta, güey. Pues yo estaba acostumbrado a la bicicleta. Ay, ay, pi, 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 pi. Y a sumar a la moto, güey. Y aventé la moto y el tiradero de hamburguesas. Y papas y de todo, güey. Entonces, este... Pues yo todo tirado. Se cruza la raza que estaba ahí. Se juntaba en una gasonería. Una gente ya grande. O sea, grande me refiero de mi edad, ¿verdad? O sea... Entonces, van y... ¿Qué onda, güey? ¿Dónde están las hamburguesas? Ay, yo todo... Pues no creas que me robaron las hamburguesas, güey. Qué hijo de su pinche mayor tirado, güey. Y el vato, güey, que me... No me chocó, güey. Yo aventé la moto. Se para, güey. Y luego me dice... ¿Cómo estás? Le digo, no, no. Pues es que me duele la pierna, pero estoy bien. Me digo, pues ponle de jodida una veladora al foco. Se subió y se fue. A la madre. Porque no tenía luz, güey. De plano. De plano. O sea, el vato, en lugar de que me ayudara o algo, bueno, pues ponle una veladora para que te vean. Y se fue. Chinga de tu madre. ¿Y las hamburguesas te la robaron? ¿Y qué te dejaron en el negocio? No, me fui caminando, güey. En la moto, güey. Sí, güey. Ya no quise prenderla, güey. Ya llegué. Y pues obviamente, güey. Llegué y me hicieron, güey. Están hablando de los pedidos. Le digo, no, me caí, güey. Las hamburguesas. Todas las hamburguesas. Me dijo, pues se la robaron. ¿Cómo? Pues volvieron a hacer todo el pedido, güey. Y ya este... Pues ya lo tengo que llevar en un carro, güey. ¿Alguien más? Ya no fui yo, güey. Andaba bien puteado, güey. ¿Cuánto tiempo duraste ahí en las hamburguesas? Yo creo como... No sé, güey. Un año... Es que estaba en esas y luego me cambié. Los traicioné. Y me fui a otras. Y luego... Y luego me fui a la Siberia. También trabajé en la Siberia. Y luego, este... Ahí andaba, para allá, para acá. Pero yo creo unos dos años. Gracias a las hamburguesas. A las segundas que fui. Que le mando un saludo muy especial a... Mi compadre Ricky Peña. A lo mejor lo conoces tú, güey. Pero bueno, Ricky Peña antes eran hamburguesas del río. Yo estaba en hamburguesas del Ricky. Gracias a ese güey, tengo el seguro, güey, de la modalidad. Ah, de la otra. Sí, güey. Pues me lo dio de alta a los 16 años. Está con madre porque tu jubilación va a ser diferente. Exactamente. Entonces, este... Gracias a él, sin querer queriendo, güey. Él sí me dio de alta. Acá en las otras no porque me robaba la moto. Pero yo me divertí mucho en eso. Pero está con madre Jalas, chavito, porque te va haciendo una disciplina. Afortunadamente en tu casa... Digo, no eran millonarios, pero tampoco les faltaba. Tu papá se la partía todos los días. Sí. Pero te gustaba ganar tu dinerito. Sí. Y te voy a decir por qué me metí. Porque yo me peleé. ¿Con tu familia? No. Me peleé con un compa, güey. Con un vato, güey. Se hizo un cagadero. Y este... Al grado que le prometí a mi papá no volverme a pelear. Y me puse a trabajar. Para estar ocupado, güey. Nomás que me puse a trabajar ahí, güey. Por eso es que yo no trabajé por necesidad. Trabajé porque no tenía... O sea, no quería estar ya en el desmadre, güey. Entonces ya había una responsabilidad, güey. Yo sería de estudiar, güey. Llegaba a la casa a las 1, 2 de la tarde. Y luego ya hacía la tarea. Y para las 5 y media teníamos que estar ya en el negocio, güey. Y ahí me daba hasta las 11 y media, 12 de la noche, güey. Sí, ya ocupado. Ya no la cagabas. Exactamente, güey. Nada más que vos, sorpresa. Los dueños de ahí eran dueños del rodeo medianoche. Y nacíamos al corral, compadre. Y al corral y los jueves. ¿Cuándo fue tu primer borrachera, güey? Pues yo creo que a los 16 años, güey. No borrachera, güey, pero sí de que... Sabe bueno. Mira que, por cierto, este de ahí empecé. ¿Cuándo sabió feo, güey? Mi papá tiene la culpa porque mi papá me da la espumita. Decía eches el espuma, mijo. ¿Cuándo fue tu primer borrachera? ¿Te acuerdas de eso o no? Pues es que tuve muchas, güey. No, pero la primera tiene que ser significativa. No, no, no. La verdad no me acuerdo cuál fue mi primer borrachera. Porque yo tomaba, casi siempre tomaba en la casa, güey. Así que no me dejaban, pero ya de grandecito. Después de los 18 años, ahí nos juntábamos. Pero acá era escondidito. De hecho, una vez también invitaste a Raza y a tomar al patio. Y te desapareciste, güey. Oh, sí. Te tengo bien investigado, compadre. No, parás, mamá, piche. Pero te voy a decir una cosa. Ahí hacíamos los pachangas en la casa, compadre. Y en el patio, pues, el desmare, jajaja, jiji. Pero yo ya llegó un momento en que ya me sentía mal, güey. O sea, pedo y ya me dio sueño. Andaba cansado, no andaba pedo. Andaba cansado, güey, papá. Y me... Te cayó pesada la cena. Y así, güey, me cayó pesada la cena. Pero la lavandería de la casa de mis papás, güey, da al patio. Entonces, yo me voy y me acuesto en la lavandería un ratito, güey. Pues saco la ropa sucia y la chingada. Pero no quería perderme todo el cotorreo, güey. Dije, aquí estoy, güey. O cualquier cosa, me levanto y queda de putos, ¿verdad? Pues me dormí, compadre, y no me encontraban. Baja tu mamá. Baja mi mamá, güey. O en tapatito. Y no está. Y fue a comprar cerveza. Pero no ha regresado, no ha regresado. Y te pone a buscar por todos lados. Sí, güey. Y el peladito dormió en la lavandería. En la lavandería, güey. Ahí estaba yo acostado, güey. Yo no supe. Ya después vieron que estaba ahí, güey. Ya me dejaron dormir. Y corrieron a todos, ¿verdad? Pero yo soy... A mí me gusta tomar temprano, compadre. O sea, me gusta tomar temprano. De las noches no me gusta desvelarme, güey. Porque ando bien puteado el día siguiente. Y no puedo tomar. Buen punto. Entonces te empiezo a las 12 de la tarde, compadre. Para las 10, 11 termino. Me levanto como si nada. Las pinches 8, 9. O sea, después de la bronca. Cuando yo empiezo a las 2, 3 de la tarde. Como quiera termino a las 4, 5 de la mañana, güey. No, güey. Está bien, cabrón. La vez pasada no voy a decir con quién. Para no quemar a mis amistades. Muy tedo. Pero estaba en México. Subí unas historias ahí cuando fui a Intocable. Con Carmona. Fuimos a una comida. Estábamos comiendo este güey y yo desde las 3 de la tarde. Y empezamos ahí una cervecita y luego tequila. Oye, pues que está Ricky Intocable acá. Pues le escribo a Ricky. Nos invita y vamos. Total, 12, 13 horas, güey. Tomando ese día. Sí estaba muy pesado. Porque no le paro. Así que, ah, ya son las 11 hasta aquí. Ah, pues no tengo tope, va. Fíjate que yo no, yo siempre he sido así de, me gusta estar en el cotorreo, en el desmar y todo. Y como y se me baje, como. Y al grado que llegaron mis. ¿O sí te gusta el pedo? Sí, compadre. Saludcita, compadre. O sea, ya, salud. Saludcita, compadre. Cuéntame, cuando te rapaste, güey, y te pusiste signos en la chompa, güey. Eso fue en la secundaria, güey. Ahora te estoy diciendo que era un biche rebelde. Haz de cuenta que yo usaba, aunque no lo creas, tenía cabello, güey. Y tenía el fleco así, güey. O sea, y la hacía sacada. Ah, güey, para tirar la chompa, madre. Y entonces, este, pues la maestra ya en tercero, güey, ya me dijo que, pues que no puedo tener ese pelo, güey. Cuando te salgas, vas a hacer lo que tú quieras con tu cabello. Pero aquí no puedes tenerlo. Tienes que cortártelo y la chingada. No, pues ahí me lo corto y todo. Se llega el día de la graduación, compadre. Pues ya con papeles y todo, compadre. Madre. Y que me rapo. Me pongo dos signos de admiración y uno de interrogación atrás, güey. Entonces, obviamente me fui cubierto. Cuando me habla la maestra para entregarme el de este. Le gustó el mismo que podía hacer lo que quisiera cuando me entregar. O sea, no vas a engrosarle. Nada más por cagar el palo. Y me puse dos signos de admiración y una interrogación. Y así anduve. Haz de cuenta, todo pelón y los signos con cabello, güey. O sea, eso se veía. No, se veía con madre, güey. O sea, andaba ahí chato. ¿Y no hubo fotos de esas? No sé, güey. No sé si tenga fotos, güey. Mi mamá guarda todo. Debe de haber fotos ahí, güey. Y así andaba yo, güey. Ya en la entrega, ya con los papeles, ya me salí de la secundaria. Y ya la maestra se llamaba Lupita Serna. Lupita Serna era la que me traía en jaque, güey. Él me daba a sí mismo. Sí, y si la maestra nos está viendo, va a decir, hijo, ese patito. Sí, güey, sí, sí, ese patito era tremendo. De hecho. ¿No te has encontrado maestros que te recuerden o que te escriban, güey? No, güey, no, la verdad no. A ella me la topé después y siempre me ha dicho que me gusta mucho tu forma de ser. Y ella vivía a la vuelta de un tío mío, de hermano de mi mamá. Y cuando íbamos a la casa de mi tío, yo iba y la visitaba. O sea, aún así como quiera, no había. No había una mala relación. No, no había relación, nada más por cagapar. Y ella lo sabía, pues estás tratando con unos huercos de 12, 13 años, güey, güey. Oye, después de las hamburguesas, ¿a dónde te vas a jalar? ¿A la Siberia? Me fui a las hamburguesas del río y luego a la Siberia. Y luego ya no completaba, güey, con los 600 pesos por semana. ¿Por qué no completaba? ¿En qué te lo gastabas? Porque tenía novia, güey. Y yo siempre traía lana, compadre. 600 pesos, pero los traía. Y luego me voy a trabajar a Banorte. El Banco Fuerte de México. Sí, me fui a trabajar a Banorte, ahí de cajero. ¿Cómo llegas ahí? Lo que pasa es que yo repartía hamburguesas al Banorte que estaba ahí en La Libertad. Y entonces una persona que estaba ahí de cajero, fíjate, güey, que el vato fumaba adentro, güey. O sea, del banco el vato. Pues es que en ese entonces no se podía. Yo me acuerdo cuando yo fumaba adentro de los pasillos de Televisa, güey. ¿Ah, sí? ¿No te tocó a ti? No, 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 a mí no. Nosotros fumábamos ahí. Salíamos del estudio y ahí en el pasillito ahí fumábamos. Sin ningún problema. Este güey se llama Chuy, se llama Chuy. De hecho, él estaba casado con uno de... Con andos de todo, así como si fuéramos... Digo que se me vean las cámaras, güey. Con uno de una carnicería muy famosa. Entonces, este... Yo llevaba hamburguesas y cotoraba con él. Oye, ¿qué onda? ¿Qué se necesita para estar aquí con un hombre? Pues mira, ve aquí, 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 aquí. Como diciendo, no vas a ir, eres un repartidor de hamburguesas. No, pues está bueno. Pues que voy, compadre. Y este... Y ya fui y todo el pedo. Pasé los exámenes. Me hicieron exámenes de médicos, de sangre y todo el pedo. ¿Qué ya tenías ahí? Psicológicos. 18. 18 años. 18 y garritas. Entonces, y que me aceptan, güey. Me dijo, no, ¿sabes qué? Pues ya vas a venir a empezar los cursos. Te vamos a enseñar a... Pues vas a ser cajero. Te vamos a pagar. Si mal no recuerdo, ganaba 12 mil pesos mensuales, güey. De los 2,400 que ganabas acá. No mames. Más prestaciones. Más fondo de ahorro. Más utilidades. Porque antes se había, güey. Más el seguro de gastos médicos mayores, güey. O sea, tenías un préstamo de carro a los 2 años. Y a los 5 tenías de casa. Que no mames. Dije, de aquí soy, cabrón. Y entonces, este, yo ya estaba estudiando en la facultad de Derecho. Y me meto a trabajar ahí al banco. Pues sí, nada más que yo no tenía ropa, güey. Para ir al banco. Para ir al banco. Sí, güey. Entonces, un tío mío que en paz descanse, mi tío Luis. Le quitó un pantalón que tenía ahí, güey. Así. Era de mi medida, güey. Y este... Pero pantalón viejísimo, güey. Esos de los de antes, güey. Y los zapatillos que tenía ahí para la escuela. Una corbata que mi papá mencionó hace los nudos, güey. Una camisa así toda equis, güey. Nomás el chiste era traer corbata para vestir. O sea, darte vestir. Cuando yo andaba de pinche cholo de macuarro, güey. Hombre, imagínate yo con corbata, compadre. Buenas, vengo a la capacitación. Y luego te tuviste que comprar ropa de trabajo. No, y luego ya después... Fíjate que el primer sueldo, yo siempre había escuchado que se lo tenías que dar a tus papás, güey. Entonces, yo se lo doy a mis jefes. Ese es mi primer cheque. Me dio un cheque y me dijo, no. Ve y cómprate ropa. Y dije, no, pues está bueno. Y ya fui a cómprate ropa. Nunca te platiqué la mía cuando entro al noticiero con el Arqui. Pues yo no tenía ropa, güey. O sea, tienes el traje que es el que usas para la primera comunión, para el bautizo, para todo, güey. Tienes un traje para todo. Y de la nada, en corto tiempo y sin lana, entro a trabajar al noticiero, güey. Entonces, en la madre tengo que buscar. De mi jefe, que se había muerto tres años antes, pues unos sacos me quedaban medio grandes, otros me quedaban cortos. Arreglé unos sacos y me fui al Puente del Papa a comprar corbatas, que me costaban 10 pesos cada una ahí usadas, ¿verdad? Donde andaba yo con las bicicletas. Exacto, igual nos topamos por ahí, güey. O sea, a lo mejor sí. Y así fue como me hice el primer stock de la ropa para estar en el noticiero, güey. Ah. Ya con el tiempo después, güey. Pero es que tú te ves bonito con todo, compadre. Con lo que te pongan, compadre. Sin nada me veo mejor, güey. Ya sé. Pero sí, cuando no traes lana dices, puta, a ver cómo le hago, pues lo saco, cabrón. Y saqué esa parte de ese entonces. ¿Cómo te decís estudiar leyes? Pues, porque mi mamá me decía que como siempre discutía con la gente, yo no sabía qué estudiar. Había una materia que se llamaba orientación vocacional. Que nunca jaló para la chingada. Que yo no sé para qué chingas la tienen, pero bueno. Entonces, no sabía yo qué hacer. Me gustaba, pues, como te decía, que quería ser policía y luego primo bombero y luego policía. Total, defendía yo a la gente. Cada que había pleitillos así con mis compas, yo, eh, espérense, güey. Siempre brincados. Sí, siempre estaba yo como de juez, güey, no, esto y esto y esto y esto. Entonces mi mamá, pues, métete a estudiar derecho. No, pues, está bueno. ¿De qué se trata? No sé. ¿Hay matemáticas? No. Ah, ya chingué. Jaló. Y me metí a estudiar derecho, güey, ahí en la facultad de Derecho, en la facultad de Leyes, en la universidad. Pero, este, había una matriz que se llamaba Economía. Y había matemáticas. Y a chingar a su madre, güey, llegué a cuarta, güey. Y ya no quise presentar quinta porque dije, si presento quinta, me van a suspender. Y ya no voy a poder estar en la universidad, en ninguna universidad. Yo pensando todavía que se iba a poder seguir estudiando. Me meto a la universidad metropolitana, a la metro. Y ahí revalido todas. Cáete, llegué a noveno. Y te grabaste. Pues, allá nomás llegué. Aquí está su título porque ya no robaste todas. Yo estaba, me salí, no me acuerdo si en quinto o en sexto, güey, de la uni. De la uni. Pues, acá eran tetras. No, pues, ya me dieron de maestro. Nunca creciste, güey. Sí. No mal, sí, güey. Sí, estuve en un despacho jurídico. Estuve ahí de litigante. Y luego me meto a trabajar en el Ministerio Público. Pero espérame, acá en Manorte, ¿cuánto tiempo te quedas, güey? En Manorte me quedé 18, 19, 20, 21. A los 22 años me salí. Ok. ¿Y ahí conoces a tu señora? Con madre. Sí, ahí la conocí, güey, Manorte. Ahí estuvimos juntos en... No estábamos en la misma sucursal, güey. Yo estoy acá en Pablo Olivas y ahí estaba, este, por San Pedro, ahí en, este, ¿cómo se llama? Santa Bárbara. Pero abrían los sábados. Entonces, los sábados era un extra. O sea, no había nada con los 12 mil, compadre. Tenía que ir por más. Y entonces, me rolaban así en otros lugares. Y en una de ellas, de esas, fui a Santa Bárbara. Y ahí ya, como pensé al cotorreo y que sí, que no. Pero yo la había conocido en un... No son retiros, ¿cómo se llaman? Cuando vas así de trabajo, güey. Una convención, haz de cuenta, va. En Puerto Vallarta, en Nuevo Vallarta. Y ya dijiste... Pero yo en el desmadre, compadre. Siempre el alma de la fiesta. Siempre el alma de la fiesta, compadre. Siempre el alma de la fiesta. Yo estuve con dos, tres compas. Y ella se arrimaba también, sus amigas. Ja, ja, ja. Y resultó que está Santa Bárbara. Ah, pues está buena, me vale madre. Pero me toca trabajar a ella. Y me dice, yo soy Didi, la que está con ti allá en Nuevo Vallarta. Ah, sí, ya me acordé de tica. No, pues nada, no, pues X. Yo tenía dos amigas ahí que se llamaban Lilis. Total, entonces le hablaban, me hablaban a la casa. De repente, oye, me decía mi mamá, ¿te habló Lili? ¿Cuál de todas? Sí, ¿cuál Lili? Pues que no sé, Lili. ¿Por qué Lili qué? Porque antes no había celulares, compadre. Era de que, ah, no, no está. Y se acabó. Se chingó, va. No había ni identificador. No, compadre. Entonces ya total, pues anduve investigando cuando iba a trabajar y los sábados. Total resultó que ella es la que me hablaba, Liliana. Y entonces ya empecé a trabajar ahí los sábados. Empezamos a salir y, ¿quién te quiere? ¿Quién te quiere? Y se hizo la calabaza. Se hizo la machaca. ¿Cuánto tiempo fueron novios? ¿Cómo le pediste que fueron novios? Ah, la madre, güey. ¿O es fecha que todavía no le pides que sean novios? Se me hace que todavía ni somos ni novios, güey. No recuerdo, güey. No, no, no recuerdo. Este, yo creo que empezamos a salir y, y ella como que ya, como diciendo, ya, ya salimos un chingo, no mames. O sea, ya debiéramos de ser novios, güey. Se me hace que ella se me declaró, güey. Se me hace que ella se me declaró. Pero te voy a decir una cosa. Yo duré con ella un año, güey. De novios. O sea, luego, luego. Sí, al año. O sea, duré un año de novios y me casé. Luego, luego. Pero me casé dos veces. ¿Cómo? Y con la misma. Y un pendejo de la madre, güey. Ya no te dije nada como eso, güey. Venga, ahí entrabas tú, güey. Es que hace rato estaba platicando esa historia. Y le dije, tan puñece. Ándale, puto. Ah, pero no por Lili. A Lili la quiero mucho, güey. Sí, no, porque dos veces con la misma, güey. Con la misma, güey. Sí, porque nos casamos. Porque cuando los dos trabajamos en el banco, güey, queremos juntar nuestros puntos de infonavito. Para completar un crédito chico. Para completar una casita más bonita, van. Agarré una chiquita, pues una más granita, van. Ya, dejo yo que tenga cochea doble. No tenías carro, pero... No tenía carro, porque lo vendí. Entonces, este, ya, este, nos casamos al año de novio, nos casamos. Pero cada quien en su casa. Cada quien en su casa, compadre. Si éramos novios, se te cuenta, nada más era por un trámite. Su papá siempre ha sido muy estricto con ella. Claro, y hasta que no la sacaste de su casa, no se consumó el matrimonio. Exactamente, güey. Claro, güey. Aunque no lo creas, güey. Zeta, te me quedas viendo como que no seas mamón. Al Chile sí fue así. Y te lo puedo decir a ella. Se casaron y no hubo... No hubo nada, güey. No hubo consumación del matrimonio. Fíjate que ella siempre ha sido... Digo, no porque sea mi esposa, ¿verdad? Pero son de las personas que son muy... Bájale tu pedo. Sí, siempre con muchos principios y valores. Con muchos principios. Sus papás, güey, me corrieron a las 10, güey. Yo me quedaba con el pinche pito a todo lo que daba, güey. Y me corrieron el suero, güey. Y Diana, ya sabes que te metas. Son las 10. Ah, sí, ya. De hecho, yo tenía un carro, compadre, con vidrios ahumados. Todo era un... Una Golf GTI, güey. Uf. Mamalona, RIN 17, güey. Dos puertas, clima eléctrica, automática. Checa la permuta abierta. ¿Qué año era? Era 94, güey. Yo tuve un 93. No, 94. GLS. Con Mario acá el GTI, güey. Pero chaparrita, güey. Con RIN de sonido, güey. Eran cuatro bajos, güey. Roll for Gator, güey. Tenía el amplificador. O sea, la traías al tiro, güey. Mamalona, tajada en el banco, compadre. Claro. Y entonces, este, yo tenía todo ahumado, güey. Porque no sé si tú sabías, güey, que cuando ahumas el vidrio de adelante, güey, las gotas de la lluvia, güey, no te encandilan. Ah. Porque lo que te encandila es el reflejo de la gota con los mercuriales. Ya. Entonces, acá, yo nomás tenía un limpia brisas. Porque debe de ser dos, pero yo le quité uno para que estuviera mamalón, güey, deportiva. Uno grande. Ah, güey. Entonces, mi suero me hizo que quitara todos los putos vidrios, güey. O sea, el ahumado, güey. Porque pensaba que le daba su quien te quiere, quien te quiere. Pues sí le intentabas. Era la intención. Compadre, ¿me ahorraba 500 pesos? Pero no fue así, güey. Yo también le puse a ese golf, le puse doble cubano, güey. Doble cubano en todos, menos en el de adelante. En el de adelante nomás uno. Y un día mi jefe, paz descanse, me dice, vamos a desayunar. Le digo, sí, y agarro el día de su carro. En el tuyo. Y me dijo, no, papá, vamos en el tuyo. Vámonos en el tuyo. Pues no se sube. Y estos pinches vidrios, ¿qué saben? Se los quita la chica. Y me hizo quitar los vidrios. Entonces, no fue el suegro en ese entonces. Sí. Pero fue mi papá. Fue tu papá, güey. Sí, que no mames, güey. Porque se prestaba para muchas cosas. Sí, cómo no. Y efectivamente, ¿verdad? Digo, este, con Lili nunca pasó nada, güey, ahí en ese pedo. Hasta la boda. Hasta la boda, güey. Hasta la segunda boda. Hasta la segunda boda, sí, ya que fue por la iglesia y todo el pedo. Ah, bueno, entonces yo me caso por el crédito de Infonavit, güey. Pero resulta que mi papá nos regala un terreno a cada quien, güey. A mis hermanos. Ya mi familia siempre ha sido todo bien parejo, güey. Son cinco pesos para ti, cinco pesos para cada quien, güey. Nada de que agarra otros diez pesos, hombre, que no se dé cuenta de tu hermano. No, no. Siempre ha sido bien parejo, güey. Entonces, yo, la casa de al lado, güey, haz de cuenta que se divide porque se muere, fallece mi abuelita, mis tíos, todo. Se queda una casa ahí. Entonces, los hermanos se arreglan ahí. Que sí, que no. Total, se queda toda la casa de mi papá, güey. La de mi abuelita, que vive al lado de nosotros. Pero ese terreno, güey, lo dividen, güey. Y dice mi papá, a ver, ¿quién tiene planes de casarse? Y mi hermana dijo, no, pues yo ya estoy, ya estaba juntada con, juntada me refiero a casada, ¿verdad? Pero ya vive en una casita muy chiquita. Entonces, dijo, no, pues yo ya quiero construir. Bueno, vamos a partir este pedo. Y ustedes dos, no se puedan hacer tres terrenos aquí, güey. O sea, porque no hay el espacio. Y yo le dije, no, a mí me vale madre, güey. O sea, primero mi hermano. Por la lógica. Por la lógica, tiene que casarse primero mi hermano, güey. Entonces, este, resulta que así fue. Lo dividen en dos. Mi canal se queda con un terreno. Yo ya no quería vivir en la casa de ahí. En la colonia. Y se divide en dos. Y yo como yo repartía hamburguesas, güey. Yo conocí la colonia donde estoy ahorita. Porque llegaba hasta ahí y se me hacía muy bonita. Entonces, le dije, no, a mí me vale madre. Dos, tres años. Nada, güey. Que me case primero que mi hermano. Ah, no, güey. Y le dije, mi papá, espérame, güey. O sea, apenas estoy pagando este pedo. ¿Qué hago? Le dije, no, no hay pedo. Pues vamos a juntar los puntos. Total, me regalo un terreno a mi papá, güey. Construyo yo la pinche la casa. ¿Y los puntos? ¿Y los puntos? La casada valió madre. Venga, su madre, güey. Pues ya estaba yo más amarrado que la chingada. Y al año hicimos ya la boda. Terminando del ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? En Cancún, compadre. Cuando no había sargazo. Hombre, ya cuando conocí la pinche de esta. Dije, ¿qué pedo? ¿Por qué? Porque no la conocí antes, güey. No mames, güey. Tú ya la habías conocido. No, no. Bueno, a ella no, va. Esa no, esa no. Entonces ya tú estás. Ya me caso y todo el pedo. Y ya llego directamente a la casa, güey. Pero ahí conocí, en Banorte, conocí a mi esposa. Con madre. De los cuales tenemos dos hijos. Ahorita llegamos a esa parte de la parte personal del matrimonio. Cuéntame la vez que se agarraron a madrazo que se los llevó a la policía, tía, toda la raza. Ay, puto. Esa fue, güey, este... Nos agarramos varias veces. Pero... Pero no todas las agarraron. No, todas las agarraron, güey. De hecho, nosotros teníamos una pandilla que se llamaban los magos, güey. ¿Los magos? Así se llamaban, porque estábamos a los putazos y venía la policía y nos desaparecíamos. Y de ahí, las mamadas de antes, ¿verdad? Entonces, este... Un camarada mío, güey, se iba a pelear, güey. Pero en otra secundaria, güey. Y fuimos a otra secundaria a buscar al vato con el que... Pues iba a ganar a putazos. A la típica de la secundaria, de la raza. Y donde sí, que sí, que no. Los vecinos le hablan a la policía en aquel entonces, la policía judicial. Y llegan a la policía judicial y la chingada. Y todos, agarraron a todos, güey. Llevaron las granaderas y todo. Y nos llevaron a pelear el pinche bote. Dentro de ese, güey, de esa abuelita, iban dos que ahorita están en la política, güey. Sí, güey. Y ahorita uno es diputado y el otro es no sé qué chingados. Madre de esas, no sé. Oye, güey, nos metieron, nos llevaron a todos, güey. Y ahí estábamos, güey. Pero haz de cuenta que fue una experiencia de que, ¿qué estás haciendo aquí, güey? Como que tu mente empieza a ver. El problema no fue ese. El problema es que los papás no sabían dónde estábamos. O sea, ni siquiera dónde buscarlos. Ni dónde buscarnos, güey. Entonces, ¿dónde fue? Y ahí donde está la secundaria de esa, güey. Se divide San Nicolás, Monterrey y Guadalupe, güey. Entonces, puede ser en cualquiera de las tres policías. O sea, ahí andaban los jefes. Oye, alcanzó uno a avisar a su papá que, porque vivía enfrente, que le avisaron a los papás de todas. Pero el papá dice, yo no tengo los teléfonos, güey. Total, por X o de razón, se enteran los papás de todos. Cada uno empieza a correr la voz. ¿Y a dónde se los habían llevado? A unas celdas que están en Monterrey. Ok. Pero no las de la ley. Ahí por Pablo de la Garza, güey. Hay una celda ahí, no sé, las calles, la verdad desconozco. Pero entonces ahí estuvimos todos encerrados, güey. Durábamos ahí como unas seis horas, güey. Y con hambre, porque veníamos de la secundaria, güey. O sea, no habíamos comido. No habíamos comido, güey. El baño, no es por hablar mal de gobierno, de que estén ahí las cárceles hechas cagadas, ¿verdad? Pero estaban. Pero el baño estaba muy sucio, güey. Entonces nadie quería mirar, güey, porque no bajaba, güey. Y eran de esos, así como de fierro. Entonces había ahí ya... Miadas anterior. Miadas y excremento, güey, de las que habían estado antes. Entonces, no meen, putos. Y con eso, ¿te aplacaste o no? No, güey, no me aplaqueé en ese pedo, güey. Este, ya seguí yo con mi desmadre y todo, pero sí hubo un estate quieto, güey. Y a eso te estoy diciendo que todavía no estaba yo en la facultad, o estaba en la secundaria. Entonces ya pasan el tiempo y me meto a la facultad de leyes y me meto a trabajar a lo que es el... ¿A ese despacho? ¿Al ministerio público? Al ministerio. Al ministerio. Era 30 del 12 o a Lupe. ¿Qué 40? Ah, sí. Ahorita me voy a poner medio 5, 2, 37. ¿Eh? Entras ahí como el gato del gato del gato, ¿eh? ¿Entraste de nivel? Comparé. ¿Cómo fue eso? Ah, fui de... Este, antes era meritorio. Ok. Fui meritorio y luego me dedicaron a escribiente. Porque el papá de un amigo mío, de ahí de la facultad de leyes, su papá era el MP. Entonces, este, él fue el que me ayudó a entrar. Vente, güey, para que vayas practicando y ya chingada. ¿Y él aprendiste ahí? Sí, aprendí todo, pero la verdad no me gustó, güey. ¿Qué era lo que no te gustaba? Las injusticias. Yo, aunque no lo creas, soy muy cagalero y todo, pero... Sí, yo sé que toda la vida es de desmadre o la gente te ve de desmadre, pero eres una persona justa. Sí. Eres una persona que siempre aboga por los derechos de los demás. Sí, sí, sí. Que siempre es leal. Es una virtud que es muy cara en estos tiempos. No toda la gente es leal. Y tú siempre lo has sido. Y no solamente en esta parte, sino en la parte personal, en la parte de la amistad, en la parte... En todas las áreas eres una persona leal y siempre abocada. Yo siempre he dicho, a tus papás los he saludado alguna vez en algún evento, pero yo me doy cuenta del tipo de personas que son, por como son los hijos. He convidido contigo y compartan mucho tiempo y los dos son excelentes seres humanos. Son muy buenos pelados. Y eso quiere decir que vienen de familia buena, de buenos principios. Sí, por eso dicen que la educación está en la casa, ¿verdad? Entonces, y como en mi casa siempre... Y que la educación se mama. Me puedes dar una educada si quieres. ¡Ahorita o acabando el programa! Entonces, sí, como en mi casa siempre vi todas las cosas legales, güey. No me gustaban las cosas injustas. Y en el trabajo ese que yo tenía en el Ministerio Público, había muchas injusticias que yo veía, güey. O sea, es más, yo era parte de... ¿Sí? Entonces, te vas a poner... Pues es que vas a defender esto que no se debe defender, pero se va a defender porque habló... Entonces, me quito de ahí. Yo estaba ahí nada más por hacer parte de mi carrera. Había dinero porque había dinero, pero no me gustó ese pedo, güey. ¿No te apasionó? No me apasionó. Eso fue antes de que yo trabajara, este... ¿Eso fue después de Banorte? Este... Se me hace que fue antes... O antes de Banorte. Sí, antes de Banorte. ¿A qué años entras a la facultad? A los 17, 18. Yo estaba ahí, estaba en Javis. Y luego ya me cambio a la... Duré como un año y medio, güey. Recién empecé en la universidad de la uni. Me metí a trabajar en el Ministerio Público, pero no, no me gustó y me fui para el banco. ¿Y el banco duró hace un rato? Pero ya me salió un chingo de mañas. ¿En el banco? El banco duró cuatro años, güey. ¿Y por qué sales de ahí? Me salgo de ahí porque... Me puse a comprar y vender carros. Mi cuñado compraba y vendía carros. Y yo tuve que vender la Golf. Pero tu primer carro fue un bocho. Sí. El rojo. Sí, era un bocho. O sea, es mamón, güey. Sabes todo exactamente. Algo debe tener ahí apuntado, güey. Era un bochito 94, güey. Ese fue tu primer carro. Fue mi primer carro, bocho 94. ¿Cómo te lo compraste? Me lo compró mi papá. ¿Tu papá te apoyó? Sí, mi papá fue el que me lo compró. ¿Para qué decirte que yo me lo gané? Pero no, mi papá me lo compró. A todos nos dio carro. A mi hermano también le dio un bocho. A mi hermana le dio un Zuru. Y a mí me dio un bochito también, ¿verdad? Y ahí fue mi primer carro. Me dijo, yo ya te di esto, güey. Ya de ahí tú sabes lo que haces. Ya no te pongo un parote. Y entonces yo ya juntaba, vendí ese. Y compré otro bocho. Pero ya con clima, compadre. Yo quisiera ponerle clima al mío. No, me ni le pongas, güey. No avanzan. No importa, güey. Pero no te da tanto. Pues no, güey, ve ese pinche bocho. La neta, ¿ves de cuenta que traes un R14, güey? O sea, tú nadie lo ha dado, güey. No, güey, no, no. O sea, ni enfría ni avanza. No, güey. No, no, no. Nada más te gastas un chingo de gasolina y este... Y no... El que yo traía, no, no enfriaba, güey. Y empiezas a comprar y vender carros. Compré y vender carros. ¿Y te gustaba esa chamba? Fíjate que yo era buen vendedor, pero era mal comprador. ¿Cómo? Y mi... Ah, porque mi cuñado es el que se encarga de comprarlos. De hecho, tuvimos un lote de autos y todo. Duré bastantito tiempo ahí. Mi cuñado trabajaba en un lote de autos. Trabajaba para alguien. Pero le digo, ¿sabes qué, güey? Yo ya quiero independizarme. ¿Me ayudas, güey? Él trae carros de Estados Unidos. Y le digo, sí, ¿qué pedo? Pues ocupamos tanto. Pues vende el pinche la Golf. Lo que digo que me vale madre todo, güey. Y me dice, ¿cómo vas a venderla? Es tu carro en que te mueves, pues. El que no arregla, no gana en esta vida. Y vendí la Golf. El dinero así se lo dio a mi cuñado. Dale. Y yo todavía trabajaba en Banorte. Y entonces le dije, nomás que ve por mí, hijo de tu pinche madre. Nomás de la pinche camión, güey. Y él iba por mí a las cinco y media, seis que salíamos, güey. Y así estuvimos un rato, güey. Y ya hicimos un carro. Y luego hicimos dos. Y luego hicimos tres. Y no le quitábamos, güey. Se compraron más y más y más y más y más. Hasta que se hizo la bola ya grande. ¡Chingón! Yo renuncio del Banorte y me dijeron que no me podía salir de Banorte. Me dijo el gerente, no puedes renunciar, güey. ¿Por qué no? No es por mamón ni mucho menos, pero, mi joe, eres una persona que ocupamos en la caja porque eres muy eficiente. Me tiraron un pinche rollo. Es que yo ya no quiero estar aquí. Me dijo, no, no. Yo no voy a firmar tu renuncia. Y dijimos, ¿vas a secuestrar aquí o qué? Con la pinche pena del mundo, pero si no la firma yo me voy. Pues no te puedo decir porque tienes caja abierta. Pues ahorita la cierro. Y dejé de pasar gente, compadre. Dejé, fui a entregar caja, güey. Estoy checado. ¿Para qué se llamaban? ¿Checa? Ya chequé todo. No, si está bien, pero no te puedes ir, Luis. Me decían Luis. No te puedes ir, Luis. Le digo, pues yo me voy. Oye, güey, le hablo a mi cuñado. Le digo, ven por mí, güey. Porque te voy a chofer, compadre. Y me voy a Recursos Humanos. Y no. Y bueno, pues, no hay pedo. Yo como que ya no voy a ir. Ahí háganle como pueda. Y ya no fui, güey. Y luego me haga Recursos Humanos a la semana. Me dice, ¿necesitas venir a firmar tu renuncia? Digo, sí. Yo voy y firmo la renuncia. Yo voy la renuncia. Y todavía me dieron un cheque, ¿verdad? Qué cosa que no quería hacerlo porque a lo mejor estaba muy escaso de personal. No lo sé, ¿verdad? Porque yo estaba en una sucursal muy grande. ¿Por qué era un buen elemento, güey? Pues sí, la verdad, sí era un buen elemento. Cuando yo hacía, no sé, 150 transacciones, los demás hacían 70, 80, güey. O sea, eras... Era muy eficiente en ese pedo. También me faltó dinero. ¿Cómo se maneja eso, güey? Eso te falta y tú lo pones. Sí, tú lo pones. Nada más que te falta dinero. Por ejemplo, tú tienes que saber de quién se lo diste más o menos. Oye, te faltan 50 mil pesos. Bueno, pues ¿cuántos diste de 50 mil pesos? No, pues se lo di a este, 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 este. Y empiezas a hablar. Por eso en los cheques te piden el número. Por eso cuando siempre que firmas algo te piden el número telefónico. Para hablarte, para cualquier cosa. No por una referencia de que es que cualquier cosa que pase vamos a hablar. No, no, no. Es más que todo para un control del cajero, güey. ¿Cuánto fue lo más que te faltó? Pues 50 mil pesos. Ay, cabrón. ¿Si lo recuperaste? No. Supe quién fue, fui a pedírselo y no lo saqué del no. Porque tú no tienes acceso a las cámaras. Tú nomás le dices, hazte cuenta que en lugar de darle, eran cantidades de, no sé, 300 mil pesos. Y le di de 200, de 50, de este, y le di otra de 50 de más. Una fajilla, ¿verdad? De 100 billetes. Y fui, no, 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 no. Sácalo de ahí. Y ya no. Fue un error tuyo. Entonces. ¿Y cómo te lo descuentan ahí? Por quincena. Por quincena te descuentan, hacen un faltante, bla, 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 bla. ¿Y por si ganabas 12, güey? Pues sí, nada más que te quitaban 1,500 o 600 pesos. Por eso existe mucho, güey, en los bancos, güey. No es por quemar a los cajeros ni nada. Existen muchos autopréstamos. Porque ellos mismos se lo quedan, güey, y pagas 600 pesos, 500 pesos. Sin intereses. Sin intereses, güey, porque eres de... Sí, existen muchas cosas, güey, que si yo contara todo el mismo. Sí, güey. Pero aprendiste también cosas en el banco. Claro, claro, claro. Una formación. Mira, güey, siempre me ha gustado mucho el trato con la gente. Tanto en los carros, güey, que es el trato con la gente. En el banco conoces mucha gente, güey. Mucha, mucha, mucha gente importante. Me refiero a negocios, porque van y te dejan toda su lana ahí, güey. Sí. Y lo depositan y te ponen a platicar con ellos. Entonces, lo que tú estás contando, güey, estás con él platicando, güey. Conocí a dueños de muchas empresas. Y te vas haciendo hasta amistades, ¿no? Sí, claro. Yo era muy amigo de Don Pepe, que es el dueño de la NACUA. También se llamaba... Ay, no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre de la dueña de las delicias. De empresas como un Paco, güey. Como casas de empeño. De gente con... Chingo, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Y siempre me seguían mucho. De hecho, frecuento ahora a uno que es ahorita dueño de una casa de empeño, güey. Me conoce como Luis. ¿Y te conoces por el banco? Del banco, güey. Qué chulado. Sí, sí, sí. ¿También te compraste un camión una vez de ruta? Sí, güey, no mames. Un camión de ruta, güey. ¿Qué andas haciendo en un pinche camión de ruta? ¿De dónde sacas esas pinches? Te digo, güey, que me vale mara a mí todo, güey. Sí, compré un camión de ruta, güey. Tierra propia. Yo era este... Surge un... La amistad, güey. Yo a ese güey, al que me metí ahí, le vendí un carro, güey. Entonces le dije, bueno, ¿y tú qué haces o qué? Le vendí un Stratus. Entonces me dice el vato, no, pues yo tengo un camión de ruta. ¿Y qué se necesita para tener un camión de ruta? No, pues compro el camión de ruta, güey. Ser socio de ahí. ¿Cómo le hago? A lo mejor yo te meto. Ah, poco. Y pues conseguí el camión, güey. Y luego me meten a la ruta de ahí, güey, a la tierra propia, güey. Pero yo tenía uno, güey. Y ellos tenían... Él tenía, por ejemplo, cuatro y el otro tenía seis. Es un pedo, güey. Un camión de ruta es un pedo, güey. Si te ganabas mil pesos, mil quinto pesos diarios, güey. Entonces sin, en teoría, hacer nada. Sin hacer nada. El camión andaba en chinga, va, el chofer y todo el pedo. Si yo me ganaba eso, imagínate lo que se ganaba el chofer, güey. Sí, tocando la marimba. No mames, güey. Entonces había semanas muy buenas o meses muy buenos, pero que no se chingara una pieza porque menos 30. Vale, madre. Menos 20. Entonces cuando tienes un negocio de, por ejemplo, de camión de rutas o camiones de transporte, tienes que... Tienes un negocio pero tenés una flotilla grande. Exactamente. Si tienes uno, no te va a hacer negocio porque te descompone y quién te lo va a salvar. Tienes que tener dos o tres para que ese te resuelva este y ese te resuelva el otro y ahí se va y uno se chinga y el otro está jalando. A mí me gusta siempre... He sido muy comerciante. Siempre me gusta estar ligado a un negocio, güey. Y eres muy movido porque también pusiste unos tacos, güey. Sí, también puse tacos, güey. Puse los grupitacos. Los grupitacos porque... Por tu carnal que era grupero. Esa huevo, padre. Tenía que usar su fama. Y él me llevaba a los eventos del domo. Porque bueno, aquel entonces era... El palenque. El palenque. Y me iba a tomar las fotos con los gruperos, güey. Y todo lo tenía adornado ahí, güey. Tenía bajosextos, tenía acordeones, tenía fotos de todos los gruperos, güey. Es una chinga tener unos tacos. Es una putiza, güey. Es un encierro, güey. Yo descubrí en ese negocio que si no tienes familiares que te ayuden en ese tipo de negocios, tu negocio no va a funcionar. Yo estaba solo, totalmente solo. Yo iba y surtía. Yo iba y trabajaba. Yo llegué a tener siete repartidores, güey. O sea, el negocio... O sea, el negocio daba. Daba. Pero eran unas putizas, güey. Que dije, ¿sabes qué? Lo traspasé, güey. Bueno. Y cuando... Si te fijas, todos los negocios de tacos, todos son familiares, primos, hermanos, esposas. Todos, 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 todos tienen negocios. No está, pero va a estar mi esposa ahí y la chinga. Siempre, güey. ¿Por qué? Porque es la confianza. Si tú pones un cabrón que no conoce en la caja, güey, te da una chinga, güey. Y dos, tres taquitas no hay pedo. Y dos, tres cocas no hay pedo. Pues sí, nada más que ya en volumen ya hay pedo. Ya se va la ganancia. Entonces tuve esos... Y luego ya... ¿Eso ya casado? Ya casado. Ya casado fue cuando... ¿La segunda vez? La segunda vez. Sí, no, ya tenía... Ya tenía a Jimena, güey. Ya tenía a Jimenita ya. Y estaba chiquilla allá. A Jimena yo en las motos la escondía en la caja para repartir. La metía ahí, güey, le cerraba, güey. Y luego ya nomás salía... Y ya la volvía a cerrar, güey. La pinche moto, güey. Sí. Cuando te casas y ya tienes la casa que habías construido, pasan unos años y de repente llegan momentos como todos tenemos un sube y baja, ¿no? No todo el tiempo se puede estar arriba, no todo el tiempo se puede estar abajo. Pero un momento que llevó una depresión para ti porque no sabías para dónde irte, güey. Sí, de hecho fue por eso puse los tacos, güey. Porque yo presté un dinero y me... Te fregaron, me chingaron. Vuelvo a lo mismo, que siempre he sido muy aventado, sin firmar nada y nada. Vámonos, ahí están. Lo pierdo y me quedo sin nada, güey. Entonces yo del carro que tenía Lili, era una última 99, si mal no recuerdo. Lo vendemos ese carro, güey, y hacemos dos. Yo le compré un Sunfire 94, o sea, le di un bajón y yo compré un Spirit 90, güey. El Spirit 90 a mí me costó en aquel entonces a lo mejor 7 mil, 8 mil pesos. Y el de Lili me costó 15 mil, 18 mil pesos. Para lo demás pagar lo que estaba pendiente, güey. Y entonces, este, me quedamos con ese carro y yo me pongo los tacos y me pongo a jalar en los tacos. Pero esa parte donde estabas triste porque no salías, güey. No, estaba en depresión totalmente. ¿Te quedabas dormido? Sí, porque yo ya tenía un compromiso muy grande con la familia. Lili seguía trabajando en el banco, güey, pero ya estaba muy atorada así en lo que ella recibía, güey. Ya no era lo mismo, no completamos. Ya era una cosa que te topabas y dices tú, güey, ¿qué voy a hacer, güey? Con mi niña, güey, chiquita, pañales, leche, sal, la madre. Ya te sueltas de la chicha de tus papás, güey. O sea, ya, como quiera, fíjate que siempre... ¿Sabías que tenías el apoyo? Sabía que tenía un apoyo, güey. Pero de repente papá no era para decir, güey, espérame, yo no te voy a pagar 10 mil pesos de este pedo. Te ayudo con 600, 700 pesos, güey, para que le compres esto, lo mío. Y yo creo que también los papás... Lo hacen para que te amarran los pantalones. A huevo, güey. Te hacen, güey. ¿Y qué, güey? Pues sufre tantito, puto. Para que veas que no es fácil. Cometiste un error en prestar dinero. Cometiste un error en salirte de acá. Entonces, a la madre, va. Pero finalmente nada de lo que habías hecho hasta ese entonces te llenaba, ¿no? O sea, habías estado en el ministerio. Sí, había cosas que te gustaban, pero no te gustaban ciertas cosas. Ajá. De la repartida, del banco, de esto, del otro. Y dices, ¿para dónde voy? Me meto a estudiar, güey. Yo cuando estaba en la depresión oigo, escucho en la radio, dice, si tú quieres ser locutor, llámanos. Voces, agencia de locutores, tu futuro para poder ser un gran... Y dije, chinga, pues yo veía que mi canal iba bien en los spots. Yo no sé cuánto ganaba en un programa de radio ni nada, pero yo veía que él cobraba, ¿sabes qué? Un comercial para los invasores. Tanto. Tanto. Un cabrón para los invasores, tanto. Y le salía un... Entonces dije, bueno, me meto a estudiar ese pedo. Tenemos la misma voz. Teca te invita. Teca te invita. Llegale temprano. Llegale temprano. Entonces, este... Qué buena voz de tu carnal. Sí, güey. Es una voz muy emblemática aquí en Monterrey, para muchos gruperos también. Entonces, este... Dijiste, pues le puedo dar por eso. Pues sí, me metí a voz agencia. Yo lo pagué, güey. No me acuerdo cuánto me costó. Cinco mil pesos, además no recuerdo, güey. Y me meto a estudiar ese... ¿Y quién te da clases? Me da este... Jaycee Ornelas. Ajá. Y un señor, Carlos, no sé qué, un pelón. Este, no recuerdo el... Es el director de ahí, no recuerdo el nombre. Entonces, este... Ya termino y le digo a mi canal, ya acabé, güey. Mi canal, ¿de qué, güey? Ah, es que me metí a cursos de locución. Y... Pues ya acabé, güey. Necesito que me eches la mano. ¿En qué, güey? O sea, tú no es locutor, güey. Ya estudié. Yo ya me preparé. Ya me preparé. Ya me dieron mi título y todo el pedo. Pero en eso estaba Chuy García. Y me mete a la ranchera de Monterrey, güey. Mi carnal, güey. Pero sin pagarme nada, ¿verdad? O sea, yo estoy acostumbrado. Pues como todos en el medio, güey. Siempre vas pagando piso al principio, güey. Pero empecé a ir, güey, todos los domingos. A las pinches seis de la mañana, con madre, güey. Entonces, pues ya no tomaba. No, el sábado se... El sábado se acabó. Se acabó, güey. Y empecé a ir a la... Duré como unos, qué serán, ocho meses, nueve meses. Y dije, mi carnal, pues ya, güey. O sea, ya no me castigues tanto, güey. Entonces, me dijo, ¿qué quieres hacer? Le digo, no, no sé, güey. Pues llévame a ver de qué se trata la televisión. Y me meto a la televisión. Yo seguía en los tacos. Los tacos, de eso mantenías a la familia. Sí, sí, yo seguía en los tacos, güey. ¿Y de qué hora, qué hora escalabas en los tacos? Yo estaba de... Yo iba a surtir a las ocho de la mañana, güey. Y luego regresaba. Y prendía el carbón a las once y media. Para que llegara el de las doce, doce, quince. Ya que estuviera prendido el carbón. Y a la una empezar a vender los tacos. ¿Ok? Y era de una a doce. A la madre. O sea, literal estabas todo el día, güey. Es un encierro, güey. Sí, sí, sí. O sea, y me iba desde la mañana, güey. ¿Y eso, eso, esa distancia no genera broncas en la casa, güey? Pues no, porque Lili trabajaba, güey. Lili trabajaba y la niña la dejamos en guardería. Ok. Por parte del banco. O sea, no la pagábamos nosotros. Por las prestaciones que estaban ahí. Y la dejábamos ahí. Y luego Lili llegaba. Le digo, la niña, este, pues sí, mi respeto es también que se haya logrado. Porque al chile estar todo el día en una guardería, güey, de ocho de la mañana, güey, a cinco de la tarde que salía Lili, güey. Está cabrón. Pero no somos los únicos. Estaba hasta la mala guardería, güey. Y así sucede, ¿no? Digo, nos tenemos que partir la madre. Yo no tengo hijos. Pero veo como las familias, pues se parten en dos, en tres, para que alcance y para salir adelante, güey. No hay de otra. Compadre, quisiera decir salud. La neta, me estoy miando. Compadre, yo te voy a decir salud por lo mismo. ¿Cuántos años tienes? Tres. Ay, chingueso, madre. Vamos a miar, compadre. Areya Viviendas es una empresa regiomontana dedicada a transformar la calidad de vida de tu familia, creando comunidades, elementos y construcciones que generan deseo de destino y deseo de pertenencia. Contamos con el respaldo corporativo de 70 años de experiencia en el sector industrial e iniciamos hoy en el sector inmobiliario, donde nos hemos preparado para generar bienestar para tu familia. Areya Viviendas, sin duda, donde tus sueños se hacen realidad. Donde tus sueños se hacen realidad. 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 Oye, Dandal, micrófono abierto en la ranchera Monterrey, 6 de la mañana, 8 de la mañana. No, compadre, fíjate que también ya alcancé a ir a la madrugada con un compadre, se llama este, mi compadre Chuy Pérez Arjón. Él de repente me decía, eh, güey, vente, güey, en la madrugada, güey, estoy solo, güey, no hay pedo. Eh, güey, la ranchera Monterrey, güey, con más de 100 mil watts de potencia. No, no, pero llega, llega lejos de a madre, güey. Sí, eh, nos hablaban gente, güey, que estaban en los barcos, güey, en, en, en medio de. De Altamar. De Altamar, güey. Y este, y nos hablaban, estamos aquí, ah, qué pedo, güey, no, pues saludos hasta allá, güey. Tiene una pinche potencia. Mucha raza le saca la vuelta AM porque creen que FM es más nice y lo que tú quieras, pero la potencia y donde llegas en AM está bien cañón, güey. Sí, sí, se oye muy, la ranchera sí abarca mucho, no sé qué tanto abarque ni qué tanto este, sea lo de los watts de potencia, yo no entiendo ese pedo. Pero. Pero en las madrugadas que está más abierta la, la, la señal, se, se va hasta muchos lados, güey. Nosotros, mi canal y yo tenemos un radio, güey, de, ¿sabes qué novedosos? Compramos un radio, esos de que le ponen la antena, tienen 40 canales. Y nos podíamos escuchar, güey, las conversaciones en las madrugadas de la raza de Estados Unidos, güey. Y nosotros ya acá, adelante, breakó, adelante, breakó. Siempre nos ha gustado este pedo, güey, mi canal y a mí, güey. Pero tampoco te gustó el radio. O sí te gustó. No que no me haya gustado, güey, haz de cuenta que como que no era lo mío. Bueno, yo estuve trabajando también con Burgos ahí en este, en, en la mejor FM, güey, en un programa de Burgos que se llama, no sé si Guarrumiando con el perro, no me acuerdo cómo se llamaba. Y este, y estuvimos en el radio ahí durante, no sé, un año, dos años, no sé. Pero era diferente porque ya era, ya era el personaje que traías llevarlo a radio. Acá estabas tú como locutor, güey. Yo estaba como locutor. ¿Y te presentabas como Luis Carlos? Este. ¿O como el Pato o como? Como el Pato, güey. Se llamaba que como el Pato. Pato Martínez. Sí, el Pato aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en la ranchera de Monterrey para que toda la raza nos sintonice. Mandar un saludo muy especial para mi compadre Arturo González, que siempre nos escucha, compadre, tomando un fuerte abrazo. Y aquí vamos a continuar con más de la mejor música para todos y cada uno de ustedes. ¿Cuál será, mi compadre David? Sí, compadre. Sí, compadre, vamos con esto que es lo más nuevo, nuevo de Intocable. Así es, mi fe, ya estamos listos para toda la raza que quiere la promoción. Que estamos aquí regalándole cerveza a todos. Por primera vez en la ranchera de Monterrey. Regalándole cerveza para todos y todos. Saludos al Roby Ávila de pasada. A Roby Ávila, sí. Sí, que se quedó después de que murió mi querido Chuy. Que, bueno, tantas oportunidades dio y a ti te abrió la puerta. Sí, a mí me abrió la puerta a Chuy García, cómo no, güey. Y este, tuve el gusto de conocerlo muy chido de a toda madre, güey. Y este, y gracias a esas oportunidades que se van dando, compadre, vas abriendo puertas, güey. Sí. Yo siempre, y todo sirve de experiencia. Todo, güey, todo. Todo, fíjate que yo le digo a mis hijos, le digo, ¿sabes qué? Ustedes hagan amistades, porque no sabes si el día de mañana puede ser el presidente ese cabrón. Sí. Nunca te pelees con nadie. Y no por interés. No por interés, pero sí hay una puerta de que te va a abrir, güey. Para que tú empieces a conectarte aquí, conectarte acá, a veces no ganas, a veces se gana. Yo siempre le digo a Jimena, ahora que está un poquito ya más grande, le digo, cuando vayas a una fiesta que no quieras ir, ve y vele el lado productivo a lo que no querías ir. Por ejemplo, ay, no voy a estar ahí, no voy a bailar. Bueno, no bailes, no hay pedo. Pero ve qué DJ tocó, ve cómo bailó aquella persona, ve qué hizo aquella. Observa. Observa y él dice tú. Y llévate información. Guau, guau, güey. Pon la información a tu CPU, güey. Sí. A tu PBC. Vamos a regresar un poquito antes de entrar a la tele. ¿Cómo te enteras que vas a ser papá por primera vez? Ah, porque yo me he dado cuenta que me cogí a Lili. No, güey. Ok, ok. Y yo dije, conmigo no va a jalar. Por ahí a Lili intentamos y no se embarazó. No se pudo, güey. Tuvimos seis meses en chinga y no se pudo. Enrique, este tono es por aquí. Porque el papá la trae muy curtita por ella, pero... No, güey. Digo, no me vlogás. No, güey. No, no, porque... Es show, compadre, es show. Este, ¿cómo me entero que vas a ser papá? Pues porque supimos que estaba embarazada. No, pero ¿cómo te lo dijo? ¿Cómo? Pues estoy embarazada. No me bajó. ¿Pero lo querían en ese momento? ¿Estaban buscando embarazo? Sí, no, claro. Sí, sí estaban buscando. De hecho, a veces se caga con las patas arriba para que no se le cayera nada. Y que todo caiga dentro. No bote nada. Fíjate que te voy a decir una cosa, güey. Este, al final de cuentas, primeriza, ¿verdad? Pero lo intentamos una vez y se perdió el producto, ¿verdad? O sea, te tuvieron que hacer un legrado y todo el pinche pedo. No, no te voy a decir que... Ay, güey, no, man. Depresión. No, no, no. Siempre hemos sido personas muy conscientes de todo y sabemos lo que pasa. Entonces, ¿sabes qué, Lili? Pues no te aguites. Perdió eres primeriza. No pasa nada. Vamos a buscar el otro. Al final de cuentas, hay trabajadores y la empresa está abierta. Entonces, no pasó nada aquí. Sufrió porque sufrió definitivamente, güey. Y sí nos pegó. Pero somos unas personas que Lili y yo... Echaz para adelante. Nos vale madre, güey. Fracasamos en algo y le damos chingazos. Nos pasa esto, no pasa nada. Yo siempre estoy de las personas que no pasa nada. ¿Qué puede pasar, güey? O sea, no porque nos haya pasado que se perdió el primer producto ahí que íbamos a tener. Ay, güey, no mames. Y toda tu vida vas... No, no mames, güey. No, sí. Échale ganas, güey. No pasa nada. La persona, lo que estaba ahí, güey, no supo qué pedo. Sí, no. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Eres religioso? No voy a la iglesia, compadre. Pero sí, sí creo en Dios. Pero sí eres creyente. Sí, o sea, no de que... No practican. No lo practico ni nada. Pero siempre lo doy gracias a Dios. Sí, agradeces. Fíjate que ahora tengo ya unos... ¿Qué serán? Unos cuatro años, güey, más o menos. De agradecerle a Dios cuando me estoy bañando, güey. Estoy bañando, güey. Ahí estoy cayéndome el agua y siempre pido por mi familia, por todos y agradecido con lo que me da y con lo que no me da y bla, bla, bla. Pero de ir a la iglesia, sí, de darme golpes de pecho, no. No, pero sí eres creyente. Sí, claro, compadre. Siempre que empiezo un show, me persino. Y te encomiendas y todo esto. Porque al final de cuentas tenemos, yo creo que... O sea, que creer... Y ser agradecidos. Sí, güey, que creer y ser agradecidos con lo que está pasando. Y cada quien lo que crea. Yo respeto mucho la decisión de muchos, pero yo digo, ¿sabes qué? Yo creo en la ficha, güey. Y para mí la ficha... Sí, cada quien tendrá sus creencias. Llega Jimena, que es su primera hija. Sí. Y pues los gastos también crecen y la chingada. Sí, sí, definitivamente. La leche estaba muy cara, güey, porque leche... La que usaba Jimena tenía que ser una... La Nan, encima no recuerdo. Nan 3, Nan 2, no sé. Pero no le caían muchas, güey. ¿Por qué? Por el refugio y nada. Entonces, pura de latita, de la chingada de carita. Sí, yo terminaba de trabajar en los grupitacos y me iba terminando, me iba a la farmacia y compraba y compraba la lata. Y la Jimena ahí se logró. Ay, gracias a Dios. Se nos dio. Se nos dio. Y después viene el segundo hijo. El ladriancillo, el tititito que le ponemos tititito, porque a él le gusta mucho lo de este pedo, de las cámaras y todo. No, pues sí, y es lo que ha visto, güey. Es lo que ha visto. Jimena también al principio. Finalmente a Jimena, aunque le tocó muy chiquita, le tocaron otras actividades tuyas. Sí, sí, sí. Pero a Adrián le tocó toda tu vida artística, ¿no? Sí, Adrián sí. Y a Jimena, güey, le gusta mucho el bailar, el hacer las cosas. El que también, ahorita ya está en una etapa de que, güey, ya sé qué pedo. Y ya sabe que su papá es famoso, güey, que su papá lo contrata. Sí, sí, que su papá sale en la tele, que es comediante. Y no se avergüenza, eh, porque ha visto programas que pedo con este güey. En mi casa es uno y afuera es otro. Porque yo, compadre, yo en la casa soy papá. Sí. Y esposo. Y en la calle con compadre, güey, soy compadre. En la tele soy el artista que debe de ser, güey. Yo no mezclo nada, güey. Yo, Jimena lo sabe que cuando yo estoy en la casa van sus amigos y la rebano y la cotarra y todo el pedo. Yo le dije, Jimena, yo nunca te voy a regañar delante de tus amigos. O aunque hagas algo mal, nunca te voy a regañar. Te voy a dejar y de terminar lo de, vamos a ver qué pasa, güey. Te platico y te digo, ¿sabes qué? Así, así. Yo con Jimena me abro mucho de capa y platicamos de todo, compadre. De todo, te digo de todo. Yo no tengo peras en la lengua. Y independientemente de que está chavita todavía. Sí. Pero si le hablas claro. Compadre, es que están chavitas porque a uno los ve así. Sí. Pero si están muy avanzadas, güey. Si están muy avanzadas, güey. Tanto, no nomás mi hija, sino todas las generaciones de ahí, güey, están muy avanzadas. Y dices tú, ay, cabrón. A lo mejor yo también, como yo vengo de papá joven, güey, tengo muy reciente lo que yo hacía, güey. Entonces yo digo, ay, güey, este pedo, yo no sabía qué pedo. Pero sin embargo, yo ya sabía que era una pinche, una chaqueta, ¿va? A los pinches 14 años, güey. Entonces dices, ya no te asusta. Le digo a Jimena, a mí no me asusta nada, Jimena. Tú me puedes platicar todo y yo te ayudo en lo que tú quieras. Y es un platicado bonito. Y tiene una amistad, una confianza. Chingón, compadre, chingón, 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 ching. Que se le olvide que soy su papá. Eso es lo importante. Chin, que se le olvide que soy su papá. Yo confío en mí. Yo le digo a Jimena, cuando tengas un problema con una amiga, con un amigo que chocaste, cuando tengas, cuando manejes, no digas, mi mamá, ya mis papás, no quiero que... No, al contrario. Le voy a hablar a mi papá porque yo sé que él va a solucionar el problema que tengo. Llámese como se llame. Si peleaste, si dijiste algo, si ofendiste, si chocaste, lo que tú quieras. Tú y mi papá me va a ayudar. Y con todo gusto lo voy a dar. Yo soy de los que solucionan el problema. No le busco más problemas al problema. Por ejemplo, Lili, que ha chocado. Ay, que choqué. Ah, bueno, ya chocaste, ya pasó, ya, ya, ya. Y luego que, vamos a ver, seguro. No, de que, no, ¿cómo que chocaste? Te dije que siempre eres bien distraída. ¿Para qué? Se cae un vaso, güey, en la mesa, con coca, la típica de que, ah, bueno, ya, límpiale. A Adrián, el otro. Compra, ¿qué pasa? Ya te cayó el plato de comida. Bueno, pues, gracias a Dios hay más. Y si no hay, pues es lo que te ibas a comer, güey. Y se chingó. Y se chingó. No, pero siempre. Sí, yo siempre he sido también de ese pensamiento. En mi carro. Si las cosas tienen solución, ¿para qué te preocupas? Y si no las tienen, ¿para qué te preocupas, güey? En mi carro, en mi casa, en los muebles. A mí me vale madre todo, güey. Y has sabido vivir tanto con mucho éxito como cuando te vas de la chingada y en todas has sido feliz. Porque finalmente no es cuestión de dinero, sino de actitud y cómo enfrentes las cosas. Sí, sí, fíjate que sí, cuando me he ido mal. No es que sigas viendo feliz. Obviamente, te hace el pinche problema, ¿verdad? Tratas de... Pero buscas la solución. Claro, güey. Claro, buscas la solución. Digo, yo soy comediante, güey. Gracias a un problema que tuve, güey. Pues cuando estaba en depresión, que vendía de comprar y vendía carros. Entonces me hice esto porque yo sabía que aquí iba a haber dinero en un futuro. Pero te haces comediante después de la ranchera de Monterrey. Después de la ranchera de Monterrey. Que después de la ranchera le dices tú, carnal, oye, pues dame chance en la tele, búsqueme, acomodo, no sé qué. Y en ese entonces estaba el club con mucho éxito. Sí. Y estaban las bancas, que eran como los metiches implacables de Carmelita Salinas Paz Descanse, que estaban todos los especímenes ahí de todo tipo. Entendí yo, yo. Y entras haciendo un personaje. No. O entras como un pato, tal cual. Así como estoy. Bueno, vos no traías, güey. Ah, bueno, compadre. Pero es que la del Mercado de la Florida, güey, puedes conseguir todo. Entonces, este, entro al programa, pero yo voy a contar chistes de así normal de pato, güey. O sea, nada más que peinado. Ok. Antes tenía un poquito más de pelo. Y te ponían la canción de cua, 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 cua. Me la puso Yaco, güey. Y DJ Yaco, güey, pues. Que me debe, por cierto, una botella de hace muchos años. Ah, sí. Yaco, págale, puto. Ah, güey, si no me pagó cuando estaba en la cima con la bandera. Ya sé, güey. Tú crees que ahorita que no trae jale, güey. Me la topé en un bar. ¿Quién anda jalando? Me la topé en un bar. Salimos de... Ah, de DJ y del bar. Sí, de DJ. De repente veo en las pantallas, este, saludos, mi pato de oro. Dije, nada, pues me acuerdo a otro pinche pato. Y lo ponían aquí. Ay, que sí soy yo. Y yo le digo, ¿qué pedo? Me dijo, no, no sé. Y se baja Yaco y me va a dar saludar y todo el pedo. Bien chingón, ¿verdad? Sí, a todo mal. Un abrazo, Yaco. Llegas ahí, empiezas a meterte a contar chistes. Sí. Lo que siempre haces en las fiestas. Totalmente, nada más que sin alcohol. Ahí cambia. Sí, güey. Yo, este, empecé a ir a contar chistes, pero yo me sabía chistes, güey, del, o sea, de los que típicos que te salen, ¿verdad? Pero ya tuve que empezar a investigar chistes, güey. Ya empecé a comprar libritos de chistes, güey. Empecé a buscar en internet, güey. Yo me metía en la casa de mis papás, güey. Porque ahí teníamos computadora, en mi casa no teníamos. Y, este, y ahí buscaba y me pasaba toda la pinche tarde ahí antes de que se llegara el tiempo. Buscando chistes nuevos. Pero lo hacías tú y varios de ahí. Entonces, sacar material diferente no estaba tan fácil, güey. No estaba fácil, güey. A mí me, a mí lo que me ayudó mucho es que a mí me daban risa mis propios chistes, güey. O sea, yo cuento un chiste y me daba risa y un chiste pendejo me daba un chingo de risa, güey. Entonces, este, por ejemplo, decirte algo así que, que estaban dos, este, dos jardineses. Y luego, están cortando esa cátedra y le dicen otro, seamos felices mientras podamos. Los chistes pendejos que dices, ¿qué pedo? Con esos chistes, güey. ¿Cuál era el chiste que vi tú y yo? Me apareció hace poco. De repente en Face te aparecen videos muy viejos, güey. Ah, sí. Y estaba... No, me tengo un chingo. No, no, no. Estabas contando un chiste que estás cagando de risa, güey, todo el tiempo. Estabas con Mike y alguien más. No me acuerdo cuál era un chiste. Un chiste. ¡Venancio! ¡Venancio! ¡Venancio, Manolo! Sí, yo también lo volví a ver. Me apareció a mí también, güey. Y hasta acaba la risa porque... ¡Venancio, Manolo! Y nos digo, pues dile que se lo metan por el... Pero estabas cagado de risa, güey. Sí, güey. A mí me dan mucha risa los chistes, güey. Y más los chistes pendejos, güey. Que tú dices, güey, este pinche chiste, qué pedo, güey. Y entre más simples, más le gusta la raza, güey. Sí, sí, sí. Sí, como que la raza le contagia la risa, güey. Ahí estaba la ensalada de chistes en el club. Simón. Y se empieza a hacer un boom muy cabrón. Sí, sí, sí. Porque el rating estaba altísimo. Empiezan a reventarles los circos. Y tú ibas parte también a los circos o no ibas a los circos? Iba por mis 500 pesos que me pagaba Burgos. ¡Pitch culo! Y sí. Bueno. Sí, me pagaba ahí, güey. Yo entré ahí al circo porque le ocupaban raza. Íbamos yo, la guicha. Todo el seguido. Todo el sedla. O sea, era Burgos, Burro y Parca, que eran los estelares de esto. Ingrid también estaba en ese entonces. Pani y el resto. Sí. Pani era como las lavanderas. Entonces eran lavanderas del perro Guarumo, la gata. Estaba yo, estaba Omar, estaba la Chaki. Entonces cada quien contaba dos, tres chistes y ya. O sea, no hacíamos todo un espectáculo. Pero ya con todo el desmare que había, pues ya lo que se llevaba todo era el perro Guarumo. Y las lavanderas. Y la gata, ¿verdad? Que la traían en ese momento, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo estabas ahí? Lo que duró el circo. ¿Hasta que duró el circo del club? Lo que duró el circo. Ahí estaba yo. Estaba como el pato nada más. ¡El pato! Y entra yo con guacuara, guacuara. Y he contado un chiste que lo sigo traiendo en el show, güey, porque es muy bueno. Nunca antes contado. Nunca antes contado para ir con el de Jajai y me se cayó. Ese chiste la cuenta del club. Es muy bueno, güey. Y lo mejor es que sigue jalando, güey. Sí, sigue jalando, güey. Sigue jalando, güey. Aunque no lo creas, güey. Sí, yo sé que sí. Lo cuento en los shows, güey. Y jala, güey. Ah, tú fuiste a ver muchas veces ahí al México, güey. Sí, lo fui a ver al show center. Después de eso, viene la muerte de la gata. Para eso es cáncer. Y cómo te integras a ser el pato vulca, güey. Pues porque desgraciadamente ya no estaba la gata, güey. Entonces Burgos busca un compañero del perro Guarumo que no quiere dejar morir al perro Guarumo. Porque dijo, Oscar, el perro se va a acabar. O sea, ya no está la gata y se acaba todo. Pero Panini, güey, fue, Carla, fue la que dijo, no puedes dejar al perro Guarumo. El perro Guarumo es muy bueno, güey. Está jalando mucho, sí. O sea, entonces, búscate a alguien. Y Panini me puso a mí, dile a Pato. Pato, trae chispa, trae buenos cuentos chistes. Y Burgos como que, no, güey. Bueno, pues le habló a Mascarín en su momento. Le habló a La Parca. Le habló a no sé quién. Le habló a cuatro cabrones y yo. Y al final de cuentas, no es que se haya decidido por mí. Sino que los otros cuatro. Fui el único que le dije que sí. Los otros cuatro le dijeron, no. Fui el único que le dije que sí. Le habló, todos le dijeron que no, güey. Por cuestiones laborales de cada quien, ¿verdad? Estaba muy fuerte Mascarín en ese momento. Mascarín estaba con los manitos. Mi canal estaba en la radio, güey. El otro estaba ocupado. Cosas así. No había manera. Y tú dijiste, como todo lo que haces, te avientas. ¿Por qué? Porque yo también tenía ya la necesidad, güey. Entonces le dije a Burgos, bueno, ¿cuánto me vas a pagar? ¿De qué se trata este pedo, güey? Dijo, no, güey. Tenemos tres o cuatro eventos por semana. Porque ya están las fechas ahí. Y te voy a pagar cinco mil pesos por show. ¿Qué dijiste? Son cinco, diez, quince, veinte por cuatro. Ojalá. Dije, ¿qué soy? Este es lo mío. Sí. Le voy a recuperar el carro a Lili. Entonces, empecé a trabajar con él, güey. Nada más que el primer evento era en Matamoros. Dije, güey, nada más que te voy a decir una cosa. La época de la inseguridad. Era la época de la inseguridad. Dije, te voy a decir una cosa, güey. Bueno, sigue viendo. Sí, bueno, más fuerte, güey. Dije, yo no soy comediante, güey. Yo no sé qué se trata este pedo. Me dijo, yo te voy a explicar. Yo te voy a enseñar. Le digo, ah, pues qué chido. Pues así nada más que me enseñó en el carro de aquí para allá, güey. Y yo iba con una pinche libreta. Una pinche apuntando. La ventaja es, si ya habías visto el show de Cucufato y Burundango, era lo mismo, pero con una persona, güey. Haz de cuenta que Cucufato, güey, era el perro Guarumo y Burundango era yo, güey. ¿Y ya? Sí, güey. Nada más que tenía que yo rebotarle lo que él me iba a decir, güey. O sea, yo te voy a decir esto. Y estábamos en un grupo. Él tenía un grupo, güey. O sea. Entonces, este, él así acostumbraba. Y le dije, yo, ¿qué voy a hacer con un grupo, güey? Me dijo, pues es que está con madre, porque ellos te van a seguir, güey. Ellos te van a. Les voy a contar un chiste, nada más. Y yo le digo, no sé qué pedo. Yo, güey, este pedo no es así, güey. Yo estaba acostumbrado a un DJ. Un rematito, una musiquita. Y esto ni modo que cantar. Ta, 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 ta. No, güey. Entonces, era puro pinche. Vengas a tu madre. ¿Sabes qué, Burgo? Yo no me siento a gusto con el grupo, güey. No puedo trabajar así, güey. O sea, ¿qué hago, güey? Yo bailo en el programa, güey. Yo cuento chistes y empieza con un remate. Total, empezamos a meter a Zabalito. Y así hizo el DJ y a Oscar Burgos se acostumbró al DJ. Y ahorita ya, pues, el grupo ya lo quitó. Sí, ya pocos comediantes jalan con grupo, ¿no? Pues, yo creo que nada más Aldo, Chow y Platanito. Y nada más. Y para, a lo mejor también JJ. No he visto el show de JJ. Sí, JJ, JJ. Y empiezas a estar con Burgos y empiezas a ganar lana también con Burgos. Sí. Sí, empiezo a ganar lana con Burgos ahí. En la cual, fíjate que fui muy afortunado, compadre. Porque yo siempre he estado con las personas indicadas, güey. Obviamente, también me he ganado yo este... Tu espacio y tu nombre, claro, güey. Mi trabajo ha hecho que yo esté donde estoy, ¿verdad? No que sea la mera pinche acá, ¿verdad? Pero... No, pero te has consolidado y te has establecido, güey. He hecho trabajo, güey, en la cual la gente me ha aceptado. Y los mismos artistas me han arropado. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando estaba el perro Guarumo en su apogeo, güey. Me fui con el perro Guarumo. Me escogió el perro Guarumo. Oscar Burgos me escogió a mí. Estuve en Telegit. Conocí a Platanito, a JJ, a Guerra de Chistes, güey. Este... Infinidad de gente allá. No quiero ahí que se me olvide ningún nombre. Pero estuve con mucha gente de allá de México. Entonces, estuve en un programa de México. Que los veías lejanos, güey. Claro, güey. O sea, en mi vida, güey, los iba a conocer, ¿verdad? Nació por Burgos, por el perro Guarumo. Estuve en el programa cinco años, güey. En el programa del perro Guarumo, güey. Y entonces, este... Sí hicieron muchas relaciones. Ahí poco a poco empezamos a avanzar. Con las mismas lavanderas, güey. Entonces, de gira con la lavanderas, de gira con el perro. Entonces, me salgo de con el perro, güey. Ya te fuiste muy rápido, güey. Sí. Bueno, conocí mucha gente allá, güey. Regresaste muy rápido. Conocí mucha gente allá. ¿Qué le aprendes al principio en toda esta parte de Burgos? Porque finalmente tiene un colmillo enorme, güey. Todo, todo, todo. Yo siempre lo he dicho que mucha gente le dice en el máster, el maestro Oscar Burgos. Porque lo consideran así. Pero para mí sí fue un maestro. Él sí me enseñó todo lo que sé, güey. Tanto el timing, tanto el acomodar chistes, tanto el esperarte, güey, a que unos aplausos se terminen. El cariño de la gente, cómo agarrarlo, cómo hacer que te aplaudan, cómo hacer que se paren, cómo todo eso, güey. Yo no sabía nada, güey. Y Oscar Burgos es una pinche pirinola. Y en un principio, pues era todo el espectáculo como lo hacías. Ya en las últimas partes, ¿te aventabas tú medio show solo, güey? Sí, ya lo empezaba a hacer yo solo porque yo también le, me quería dar yo oportunidad. Yo le pedí permiso a Oscar. Yo siempre soy muy respetuoso en eso de Oscar. Quiero avanzar un poquito más, güey. Ya traigo tanto tiempo, güey. Dale, güey. Total, no pasa nada. Al contrario, que si duramos una hora el show, que hagamos una hora veinte, una hora quince, una hora y media. El público lo va a agradecer. Dale, güey. Y palo, palo, palo. Y funcionaba, funcionaba. Pero yo ya me calaba con, o sea, ya en las grandes ligas, güey. Entonces, este, Oscar siempre ha sido así. Ha sido muy inteligente. Oscar Burgos es muy inteligente, güey. Y sabe para dónde vas, qué vas a hacer. Y sabes cuándo te vas a ir. Y sabe qué es lo que traes en mente. Sabe todo ese pedo el güey. Porque no por nada quiero más tiempo. Ah, chinga, chinga. ¿Y por qué o qué? Y entonces él, cuando empieza a patiñar, al Tito, güey, ya sabía que Tito iba a ser madrazo, güey. ¿Por qué, güey? Porque cuando me apatiña Oscar Burgos, que ya no lo baje de pendejo, entre comillas, que acepte a Oscar Burgos, que le caiga el palo. Lo sabe porque, una, le funciona para su programa y sabe que te vas a ir porque el personaje está creciendo. Sí, 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 sí. Y Oscar Burgos, pues, me digo, para mí sí es un maestro. Sí, sí, definitivamente lo es. No por nada ha tenido una carrera tan longeva. Digo, si él es grande, su carrera también. Sí. Sí, sí, vive todavía, ¿verdad? Hasta ahorita. Sí. O sea, hasta el momento que estamos grabando este programa, sí. Ok, ok. Porque ya tengo entendido, güey, ya tengo mucho de no verlo, pero ya se me dijo Caro que ya se acuesta con traje. Por si acaso, ya está cambiado. Por si ya no amanece, ya está cambiado. Se ha muerto en partes, dicen. Ya se me voló el pito. Yo quiero mucho, abuelito. Aquí lo tuve. No sé si este programa saldrá antes o después, porque no le arrebanó mucho en su programa. Ah, se tenía que ir a jalar, güey. ¿Cómo, güey? Si ni jale tiene, güey. Ese ya le salió el chamba. Ese ya le salió el chamba. Lo tenía que aprovechar. Entonces estuvo medio corto ese programa. Estás con él y se convierte en parte de tu familia, güey. Sí, claro, güey, claro. Yo vivía con él todo el día, güey. Lo que fíjate que sí no hicimos, güey, que él me lo dijo, que no le gustaría que estuviéramos juntos en fiestas. Me dijo, güey, trabajo, trabajo. Nunca mezclemos el trabajo, güey, con la amistad. ¿A qué se refería él? A la que una peda. Eh, vente, vamos, Burgos, a tal parte. No, no, no. Yo estoy contigo de trabajo o él conmigo de trabajo, güey. Nunca estuvimos en una pinche fiesta, güey. Cuando cumplía años, Gabriel, su hijo, güey, el que me invitaba para ir, coincidíamos ahí, güey. Pero no salieron nunca de antes. No, porque dice, si se empiezan a conocer las parejas, o sea, las señoras, los amigos, empiezan a decir cosas que a nosotros nos van a perjudicar, güey. Porque nos van a empezar a envolver a decir cosas. Entonces, él quería mucho esta pareja, güey. O sea, Oscar Burgos quería mucho que estuviera el tiempo posible más para que no se acabara el perro guarum. Cuando lo tengo aquí, le pregunté que por qué te habías ido. Te pregunto a ti por qué te fuiste. ¿Y qué te dijo? No, pues mira, ya despegó en la chingada. Yo lo dejo volar. Yo veo que va a crecer. No, pues sí fue así, güey. Créeme que sí fue así. Yo ya empecé a tener un poquito más de trabajo en diciembre. Ese fue un diciembre. No recuerdo. Yo estoy malo para las fechas, güey. Yo estoy andando hace tres años, cuatro años. No sé. Entonces, yo ya empecé a tener un poquito más de trabajo. Solo. Solo. ¿Te convenía más trabajar solo? Me convenía más trabajar solo porque si yo me ganaba cinco pesos con él, güey, acá me ganaba a lo mejor tres pesos, pero tenía cuatro. Y ya me ganaba doce. Sí. Sí, entonces él estaba con los fines de semana, eran de él, viernes, sábado. Eran de él, los fines de semana. Y yo empecé a trabajar de lunes a jueves. Entonces yo tenía, y de repente, Oscar, ¿no hay nada el sábado, güey? No, güey. Bueno, voy a agarrar uno. Y de repente, güey, me salió evento. Me decía, Oscar, chinga tu madre, pero yo voy a agarrarle acá, güey. No, güey. Y luego, ¿qué me va a hacer un paro? Y le dije, va, total. Total, se empezó a distanciar. Empezó a cubrirme a mí otra persona. Y luego otra persona. Y le dije, ¿sabes qué, güey? Aquí lo que quieren ver es al perro, no al pato, güey. O sea, tú puedes llevar a Juan, Arturo, Pedro, vale madre, güey. El que te patiñe bien. El que quieren ver es al perro. Bueno, entonces, como yo siempre he trabajado con Omar, Omar y yo seguimos trabajando. Y en diciembre que tuvimos, si yo tenía un evento, decirte un número X, ¿va? Veinte eventos. Si yo tenía veinte eventos en diciembre, yo con el perro tenía seis. Entonces ya no convenía, güey. Sí. Te estoy hablando de veinte, pero yo tenía setenta, güey. Y él tenía quince, güey. O sea, ya era mucho la diferencia, güey. Entonces empezó ya, empezaron a cubrirme. En diferentes precios en ese momento. Sí, güey. La realidad era esa. Yo tenía setenta y tantos eventos, güey, en diciembre. Y él tenía quince, dieciocho, güey. Nada más que él cobraba. Nada más que él cobraba sesenta, setenta, cincuenta, no sé, ¿va? Y yo cobraba ocho, siete, seis, cinco. Claro. Entonces yo tenía más. ¿A ti te convenía más en el volumen? Claro, güey. Me convenía más en volumen, güey, y estar activo, güey. Pero le platicaste a Miguel Ángel cuando fuiste a su programa que simplemente no te marcó para el siguiente evento. Ya no hubo... No, ya no. Porque no es que era él, güey. Era el manager que tenía él. Que en este caso es Pepe Garza. Pepe Garza, él sí que lo maneja. Y él dijo, espérame, güey. Yo estoy dejando también de ganar, güey. Porque él era el DJ de ahí, güey. Y es el manager de Perro. Ganaba por comisión. Güey, güey. Yo ya no puedo... No te puedo esperar, güey. Yo tengo que continuar. Le digo, claro, estás en todo tu derecho. Invitó a varios comediantes a que fueran a cubrir el puesto que yo estaba haciendo. Pero en ese momento, si no te enteraste que ya no estabas. O sea, simplemente ya no te invitaron. No, nunca hubo una despedida, güey. Nunca hubo nada. Simplemente se empezó a trabajar más él. Empecé a trabajar yo. Y va. O sea... Ya no había llamada de que tienes un evento. De repente yo lo había anunciado en tal parte. Dijiste ya chingando. Pero Guarumo con fulano de tal. Ah, cabrón. Con Pepe. Yo estoy libre. ¿Con Pepe Lara? No, no. Empezó primero Alex Salas, hermano de Alex Aldaña. Y luego Baroni. El mago Baroni. Y luego ya Pepe fue el último. Pero yo ya lo había anunciado con Alex Salas en Victoria. Ah, cabrón. Pues yo no tengo nada, güey. Y ya no me hablaron. Y ya no me hablaron. Y bueno, ya me di cuenta, güey. Cuando tienes una novia que ya no te hagan, pues a chingarse madre. Dijiste, se me hace que ya cortamos. Como que ya no quiere nada conmigo. Se me hace como que ya se acabó este pedo. ¿Pero quedaste resentido con él? No, güey. Vuelvo a lo mismo. Es una persona muy inteligente, güey. No, y agradecido también. Inteligente y agradecido. Por eso dicen que... Que el agradecimiento es la memoria y el corazón. Dijo él. Ah, sí. Yo te voy a decir otra que tengo, compadre. Que el talento te abre muchas puertas, pero el ser agradecido las mantiene abiertas. Momento de reflexión. Yo te voy a decir otra. ¿De qué le sirve al hombre? Ganar el mundo entero. Y se pierde a sí mismo, güey. No tengas miedo de volar. Las alas son tuyas. El cielo no es de nadie. Ay, hijo de... Ay, tengo chingo en todo. Entonces, ya no me di cuenta yo, güey. Ya, se distanció todo el todo. Pero nunca, nunca se perdió una amistad, güey. Nunca se perdió... Te lo topas y se se lo dan bien. Compadre, ha ido a mi programa tres veces. Ha ido al programa del rancho, güey. Y dice, invítame, pato. Me conviene más ir a los programas de la raza que en el propio mío, dice el barato. Y entonces se separan eso. Y aparece entonces, ya había sacado Tito en el programa. Ya, ya estaba Tito. Ya estaba Tito Ranchero. ¿Cómo sale, Tito? ¿Cómo lo creas? Por la puerta. De cuenta que daba una puerta y dice que... ¡Ay! Tito Ranchero, güey, sale de unos compas que yo me juntaba en China, Nuevo León. Ahí en China, Nuevo León, güey. Así hablan, así. Juan. Vete para los días de madre. Tiempo. Antes de irnos a la historia de Tito. Salud. No, no. Antes de que te vayas a mirar. Un día le dice a tu mamá. Mamá, ¿me das permiso ir a China? Ah, sí, güey. Pero eso fue una mamada, güey, porque sí me fui, güey, pero... ¿Cómo te explicarte, güey, que me fui, pero me regresé, güey? Me dijo, ajá, no, ya estás en Monterrey. Qué bueno que estás en Monterrey. Porque yo fui a China con un compa y resultó que no estaba el compa ahí, güey. Se regresaron. Me regresé, güey. Mamá, ya estoy en Monterrey. No está bueno. Me dice, mi compa, ya llegué. Ay, voy para allá. Otra vez, güey. Y la otra vez a tu mamá. ¿Siempre sí me vine para acá? Sí. No estabas en Monterrey en la casa de no sé quién. Digo, no, güey, ya estoy en China. ¿Cómo crees? Te acabas de... Compare, de esas que me valía madre todo, güey. O sea, yo no sé por qué soy así, güey. Además, yo puedo mear aquí en este momento. No, no, no. No, cuando quieras decimos salud. Sí, no, no, no. Con los amigos estos de China, creas este personaje. Sí, porque yo me juntaba en China hace muchos años, ¿verdad? No porque acaba de ser cuando está lo de Tito. Yo ya me juntaba y se me quedó muy grabado la tonadita que tienen ellos. Y yo, ay, como si te iban a enviar a dar un circo. Y no, Juan, vete por la tortilla de maíz. Y entonces, un día estábamos ahí en la peda. Y al día siguiente, en la mañana, a las ocho o nueve de la mañana, llega un vato. Y ay, y nosotros en las pizcasas de campaña. Qué pedo, no están echándole. No mames, son las pinche ocho de la mañana, güey. No están bloqueando. No, a qué chingos vienen, entonces. Y yo, ay, qué pedo. Y se me quedó muy grabado esa mamada, ¿verdad? Y el vato dijo, no, ya me voy. Ahorita le voy a pisar la camineta. El rastrerío la toca. Se voy a ir nomás de pinche rastrerío la toca. Pues, no, 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 así le hacen. Así hablan ellos, ¿verdad? Y así se me quedó. Y un día me pidió buscar un personaje, güey. Y yo tenía un sombrero que me regaló un amigo mío que era policía. Y luego de la rural, por eso es café. Y una camisa de mi carnal de Sexta Avenida. ¿Lo que es? ¿De Checo? Digo, padre, Checo. Antes que la Sexta Avenida, ahorita la Sexta Avenida. Después me puse la camisa verde. Me valió madre porque fue la que me pasó mi carnal. Y yo con Oscar. Y Oscar estaba en el camerino. Digo, que ay. Y el vato está, que ay. Digo, no está echándole. Y me dice, ya no tomo. Que no está bloqueando. Dijo, yo soy rehabilitado. A qué chingados sale. Dijo, eso hazlo, güey. Digo, sí, güey. Pero no voy a estar una pinche hora haciendo esas mamadas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué hago? Y él me dijo, tus chistes, hazlos historia. ¿Cómo? Dijo, cuenta chistes de ranchos, güey. A la madre. Cuenta un chiste y haz lo que tú veas que te pasó a ti. Por eso te digo que para mí es un máster, güey. Entonces tú vas a contar un chiste, güey. Que tú quieras. Que estuviste platicando con una amiga. Bueno, diré. Estuvimos en el rancho. Nos conocimos en el parque. Hazle una historia al chiste. En tu rancho, ¿verdad? Se cayó del caballo, se cayó del burro. Y terminas con lo que vas a acabar el chiste. Ah, la madre. No, pues sí. Trae chiste. Le digo, sí. Hazle una historia. Te voy a presentar ahorita. Ah, la madre. Espérame. No, está bueno. Tintintin. Ay. Ya empecé yo a marear. Y hay un programa donde es el primer programa de donde sale Tito. Donde me presenta al burro. Donde me presenta a él. Donde me presentan a las muchachas. Me presenta a todos, güey. Y a cada uno le empiezo a decir una mamada. ¿Y le dicen los piropos o cómo salen los piropos? Los piropos salen después. Porque ya después digo, que hay una que chula de mujer. Y le empiezo a decir un piropo. Pero piropos bonitos. A mí me dijo el productor. ¿Puede decir piropos? ¿Quién producía? Este... ¿Cómo se llama? No. Espanta. Espanta fue después. Pero antes de Espanta había alguien. No me acuerdo quién era, güey. ¿No? No, no me acuerdo quién era. A lo mejor Espanta siempre empezó. No me acuerdo, güey. Entonces, este... Me dice... Hazme... De irle piropos no el pedo. Nomás justifícamelos. O sea, no me... No me le pongas así de que lo dejes a la desidia. Ah, entonces... Empecé a decir piropos, güey. ¡Eh! Ah, bueno. Porque, por ejemplo... Aprovecha cuando amanece. Que es cuando más me crece. ¡Ah! Espérate. El amor por ti. ¡Ah! Hijo... Ya decía el productor. ¡No me chingaste tal! Me hice el productor así, güey. Entonces, todos los piropos los justificaba, güey. Entonces, este... Ya se empezó a quedar los piropos. Pero porque me dieron una libertad. De ser un poquito más fuerte. Y yo creo que eso es lo que le empezó a gustar a la gente, güey. Como las lavanderas, compañero. Y claro. Y lo soltabas duro con... Con los avisados, con explicación. Justificado todo, güey. Todos eran justificados, güey. Este... Por ejemplo... Me hiciste un piropo... Este... Hay unos muy pasados. Es que hay unos que muy pasados que ya no eran de ahí, güey. Ya los ponía yo, güey. Pero las muchachas, no que se pelearan, pero sí decían... Yo les pedía permiso a ellas. ¿Por qué? Porque yo no se veía si tenía novio. Mucha gente cree que las estás ofendiendo. No, no, no. Pero todo está platicado. No, no. Yo les pedía permiso a ellas. Oye, voy a hacer un piropo. Voy a decir este y este y este. Ah, no, no. Pues está bien. Este... Es que cuál era la otra... Préstamela para no chambear. Eh... Para no chambear. Yo ya no quiero trabajar, Oscar. Ya no quiero trabajar, güey. Y luego... Si el veneno de las arañas paraliza a las ratas... ¿Qué veneno tendrá tu cuerpo que me paraliza? Eh... Me paraliza el corazón. Entonces ya lo justificaba. Pero a ellas les empezaba a funcionar, güey, en sus redes sociales. Claro. Entonces yo decía... ¿Tienes problemas con tu novio? No, yo no tengo novio. Ah, bueno. Véngase para acá. Tú... No, yo... Mi novio sí ya se enojó porque... Mi mamá también me dijo que no, que no estoy... Ah, también hay pedo. Y entonces ya ellas decían... Sigo yo. Ahora yo. Y ellas mismas ya empezaban a turnarse para yo poder decir los piropos, ¿verdad? Qué bonitas piernas. ¿A qué horas abren? Mi mamá de esas. La quisiera ser mesero para acomodar mesas. O sea, para que iban las pinches viejas. ¿Verdad? Y empieza a funcionar muy bien, Tito. Empieza a funcionar. ¿Y sacas otros personajes? Sí, tengo a Lalo el Loco. Ese hace así. ¿Qué pasó, mi Fer? Ese Lalo el Loco. Le cartas tú, Fer. Es que te digo Oscar porque se hacía con Oscar. Le cartas, Fer. Y te puedo decir lo que tú estás pensando. Pero te metiste en broncas con eso, ¿no? Claro. Con el original Pancho. Con el original Pancho, güey. ¿Te le hizo de bronca? A mí no, güey. A Televisa. Ah, cabrón. Sí, porque se fue a derechos humanos. Porque era una parodia de él. Es una pendejada. Es una pendejada. Y no era una parodia de él. Imagínate que tú le hagas de pedo por un cabrón que te está parodiando que eres un pendejo. Digo, ¿a poco irías a decir? Me están parodiando y yo soy el pendejo ese que está diciendo, mames, ¿verdad? Pero bueno, por no meternos en problemas, lo quitamos a Lalo el Loco. Él era Pancho el Loco. Él lo dice. Así se identifica él. Sí, así lo hemos conocido toda la vida en el medio. Y tampoco nos creas que está muy bueno que llegamos, ¿verdad? Entonces, por eso yo quité el personaje para evitar problemas y todo. ¿Nunca lo has visto otra vez a Pancho? No, no lo he visto. Después de que quité el programa, sí él seguía yendo ahí y se me queda bien de todo. Pero ya nunca hubo nada de una conversación, ¿verdad? Ni para bien ni para mal. Ni para bien ni para mal. Pero acuérdate que todos los personajes son basados en alguien. Sí, pueden ser caricaturas. Todos. El perro guarumo es basado en un amigo de él. El títico aranciero es basado en China. Lalo el Loco es basado en Lalo el otro. Todos los personajes son basados en alguien. Sí, te inspira ciertas actitudes, ciertas cosas. Claro, le exageras. Le puedes enriquecer con frases de otro que dice, se le quedaría muy bien a esto. ¿Ves que tus redes empiezan a funcionar fuerte más ahí? No, yo no tenía redes, güey. Bueno, sí tenía redes, pero no las movía. La misma raza era lo que tenían ahí, me etiquetaba. Yo tenía el puro Twitter. Y me etiquetaba. Y tenía a Pato Martínez, que es el Facebook que tengo de Pato Martínez. Y veían y ellos mismos ponían. Yo las redes, compadre. Nada. Nada, güey. Nada. Nada más lo que la raza misma compartía. Y ponía ahí. Teníamos tal parte y ponían un videíto. Me valía madre. Yo podía decir lo que sea porque yo nunca estuve monetizando. Porque finalmente te tocaba el arranque de esas redes. Porque Facebook, aunque tiene mucho tiempo, en el teléfono arrancó en el 2009. Entonces tú entraste en 2010, más o menos. Pues sí, más o menos, güey. A nosotros nos pidieron una. Por eso yo tenía en el Twitter. Se llamaba Pato Bulca, güey. Pato Bulca, sí. Y luego tenía en el de Pato, Pato Martínez. Porque así me conocía la raza. De hecho, la gente se reía, güey. Que no mames, todos estaban diferentes. Porque así es lo que nos pedían. Y a mí me valía madre, ¿verdad? Tenía Pato Martínez, tenía Pato Bulca. Tenía Pato TV. O sea, nada que ver, güey. Y ahora que se formaliza lo de las redes sociales, yo te quiero decir salud, güey. Por algo, güey, que vamos a hacer, güey. Impresionante con las redes sociales, güey. Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 No que no tenía necesidad, simplemente tenía mi trabajo, tenía todo y las redes me iban conociendo más, pero nunca pensé a ganar un dinero en redes sociales. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Todo era por redes con Mike Salazar. Este, la verdad. El público de todos lados de Mike. Sí, esa fue una plataforma muy chingona. Gracias por ver el video. 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 Sí. Y luego se empieza a separar el video. Gracias por ver 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 el video. Y ha pasado en todos lados A todos los comediantes les ha pasado A todos los artistas Cantantes, comediantes Que en la misma semana puede reventar Obras de teatro Revientas una fecha y la otra truena Y dices que cosa tan extraña Pero así sucede A lo mejor no fue la publicidad adecuada O no fue el lugar adecuado O estaba la gente gastada Justificación le podemos encontrar ¿No te agüitan esos cuando truenan? Fíjate que no me agüita cuando truenan Me agüita cuando me subo a un escenario Y la gente como que ¿Este pendejo quién es? Y empiezas a jalar, a jalar, a jalar Y no jala nada Espérame wey, pues si acabo de venir a un evento Y con este siste se reían ¿Y ahora por qué no jaló? Pues no sé, son cosas que pasan ¿Crees que hay diferentes tipos de público? Sí, claro, definitivamente Yo lo que no entiendo es el público Que va y paga un boleto Para estar con cara de Sí, pues si vas a ir a divertirte Pues de jodido Lo más difícil para trabajar para mí Es con mujeres Porque no le entienden los chistes Sí wey Cuando me dejas en todo sentido Tienen un doble sentido Dicen que se quedan como que ¿Qué pedo? Lo bonito es en parejas Ahí si ya le explican Se mamó y la chingada Y a veces me saco el pito Y cosas así Si no Que la gente se ríe Si no logro hacer reír A huevo, compadre ¿Cuál es el público más difícil Que te ha tocado? Ay, ha habido varios Bueno, creo que nada más tengo uno Yo creo que al que le pregunte Eso es mentira Que nunca tienen un público difícil Inclusive Teo González Dijo que le tocó Un evento Que la gente no se rió Y le dijo ¿Por qué no se ríen? Pero si ustedes ven a divertirse Y la chingada Total ya Y rompió el hielo Pero un grupo Un público difícil Fue con unas personas De Mary Kay De esas Eran puras señoras Y las señoras Pues tenían mucho tiempo No verse porque Era toda la república Y empezaron Ay, que estás trabajando Y no te pelaron Y yo Jali, jali, jali A una comedia Un chiste, güey Tienes que poner atención Desde un principio Para que entiendas el final Si no entiendes Desde un principio No te va a importar El final, güey Entonces, este Batallamos mucho ahí Con algunas de esas De, este Para no decir el nombre De maquillaje y eso Pero Y otro hubo una de También que nos pasó Lo mismo con Asociación de Charros De también De toda la república mexicana Los vatos, güey Pues Somberados Dinerados Estaban en su pedo Y no los pelaron No, güey Oye, compadre Este no te gusta Tus ganados Oye, al grado de que Bueno, vamos a empezar A hacer rifas Había una Iba a haber una rifa ahí, güey Que en otros La adelantamos, güey De plano De plano La raza Estaba en otro pedo, güey Entonces Es difícil No te aguitas Porque tú dices Lo que estoy haciendo Sé que funciona Sé que funciona Claro que sé que funciona Por como está la situación Y hay veces Que vamos a trabajar A lugares Que no aceptan El doble sentido Que no aceptan Las maldiciones, güey Y tienes que hacerlo light, güey Vas a un lugar, güey ¿Y a poco Tito el ranchero Tiene un show light? No lo tengo Pero lo hago, güey O sea, tengo que hacerlo, güey Porque yo le digo Yo le digo a la persona ¿Cómo me conociste? No, pues en la televisión Ah, ok Ya sé que no hay maldiciones Ah, ok No, que te viene un evento Ah, aquí sí me la pelas Y le damos machismo ¿Y a ver para dónde vas? Sí, la verdad Es un show muy Muy este No me meto con la gente, compadre No me gusta meterme con la gente Porque no sé meterme con la gente Yo tengo un tono de voz muy fuerte Y una mentada de madre mía Es muy agresiva Puede ser ofensiva Sí, güey Es muy ofensiva Y una mentada de madre A lo mejor, no sé De brincos dieras Es de que ¡Ay, me mentó la madre, güey! Con madre Y la mía Chingas a tu O sea, ya estás muy fuerte Lo sientes como personal Claro Sí Digo, es cuestión de cada uno Sí ¿Qué comediantes Admiras tú? Este güey jala muy bien ¿Cuáles son los que te gustan? Pues mira Se va a ir muy pinche acá De que lo está chupando de madre Pero Como yo no Yo no vengo con una Con un sueño, güey De que perseguí Soy admirador de fulano Sultano y perengano, güey Yo conozco la comedia, güey Nueva, güey No conozco la comedia antigua Para mí, digo Te puedo decir que Polo Polo es muy bueno Porque lo oía yo en cassette Pero Teo González es muy blanco Entonces yo Cuando me preguntan ¿Qué A qué A qué comediantes recomendarías? ¿Qué tipo de evento es? Claro Pero yo admiro Mucho, güey Y mis respetos Este Para José Luis Agar, güey Que es un ícono en Monterrey Ahorita ya el vato Ya le está rompiendo en otros lados Este Me gusta mucho La comedia también De mismo Maíz Salazar, güey Este Me gusta La comedia de De que yo escuché Este ¿Cómo se dice? Lalo La Palma, güey Acto Samarino, güey Porque son los que yo empecé a conocer, güey Yo no conozco Conmedia de que Ay, güey Mi respeto para fulano, güey Entonces No tocó verlos No me tocó verlos, güey O sea, sí me tocaba Pero se me hacía como X, güey Y te tocó Entrar Y entrar a las grandes ligas directamente Y los conociste todos, güey Totalmente, güey Yo no toqué puertas, güey Yo no piqué piedra, güey Yo no Yo no sé qué es eso En el sentido de Que batallaste para entrar Pero De que has trabajado un chingo Has trabajado un chingo Pero nunca he picado piedra, güey Nunca he tocado puertas Yo nunca he ido a Televisa San Ángel A Telehit Oiga, mire mi trabajo Oiga No, porque yo estaba con Burgos, güey Y Burgos Tenía bala alta en Telehit Ya tenía la puerta abierta Exactamente Él sí picó piedra, güey Sí Él sí empezó a buscar Le dio oportunidad Aportunadamente estaba yo Sí, ese picó Fumó Y de todo, ¿verdad? Entonces, este Él fue el que me Me empezó a llevar, güey Y Por Automáticamente me volteaban a ver a mí, güey Yo nunca busqué este pedo, güey Y ahorita ya me lo he ganado ¿Por qué? Porque ya me conocen Gracias a que Oscar estuvo en Telehit, güey Maíz Salazar estuvo un sabadazo, güey Tenía un chingo de público José Luis Agar también me invitaba a su programa, güey Y allá era José Luis Agar, güey Que no mames, güey Yo siempre he estado en los lugares Y ahora con brincodieras que estoy, güey Puta, güey Pues No, no he ¿Te han arropado? Me han arropado todos Y aparte Pero te lo has ganado tú con tu jale, güey Exactamente Esa es lo que iba a hacer O sea, no te lo han regalado No Te han arropado y te han abierto una puerta Sí Pero tú te has ganado tu lugar Claro, porque hay un chingo de comediantes Que no les hablan Y que no ha pasado nada Exactamente Entonces a mí sí me han hablado Y bueno, me ha tocado Y aparte que soy compa de ellos Chau, chau, chau Y con las redes Llegas a cualquier parte del mundo Tiene escrito de los lugares más recónditos Que dices ¿Cómo puede ser que me estén viendo aquí? Cuando antes me veían nada más Aquí en cortito, güey ¿Cuáles son los mensajes más extraños O más De más lejos que te han llegado? Me han escrito de Colombia, güey De Ecuador, güey Me han este ¿Dónde? De Europa, güey Pero es la raza, güey Que se va de aquí, güey O sea, no quieres quemar a los pinches europeos, güey Le ha pasado un vato y me dijo Estoy en tal parte de Mejín Con madre, va Y me empezó a decir Aunque no me creas Y empezamos a dar fotos, güey Y dije Qué chingón, güey Pero obviamente no es un pinche chino, güey O sea, es gente que se va de aquí, güey A mí me ha tocado Digo, el formato es diferente Y hay algunos clips De este programa Que han jalado Independientemente de quién sea la persona O sea, funciona el contenido Porque no saben ni quién soy Ni quién es el invitado Pero lo que dicen les ha gustado Y me han escrito Personas de muchos lados Nativas de ese lugar Porque yo les pregunto también Cuando me escriben Le digo Te veo desde España Y le digo ¿De dónde naciste? En España Y dije Ah, no es lo mismo que digas Yo soy regia Y estoy en España Claro, claro Sí, sí, sí Y dices Es impresionante El océano de internet ¿Hasta dónde llega, güey? Porque nosotros vivimos en una pecera Cuando crecimos en la televisión Vivíamos en una pecera Ah, claro, güey Y creíamos que eso era todo Eso era todo Sí, sí, sí Y ahorita que te das cuenta De cómo está un océano Y a dónde puedes llegar Está muy cañón Mira, yo por ejemplo Cuando estaba con el Pato Vulca, güey O sea, no pasaba nada, güey Yo andaba en todos lados, güey Y no había pedo Ahora con Tito Rancheto Me dicen que Ay Gracias a las redes sociales, güey El mismo Omar lo ha dicho, güey Me hice más cosas Del programa del rancho, güey Que el programa que estamos nosotros, güey O sea, de ahí de Bueno, de Queremos Más Entonces Sí, es que así estaba Tacón Más Pero las redes sociales Están bien cabronas, güey Sí, están bien cabronas Es una plataforma muy, muy grande Y ahora que ya estás Involucrado totalmente ¿Sí te metes tú en las redes? ¿O de plano te las mueven? Sin alburgo No las mueven, güey Lo que sí contesto son los inbox Eso sí los contesto Pero realmente Yo estoy Yo listo eran compadres Nunca terminé de entenderle, güey Neta No, güey A veces me dicen Te etiquetaba Porque no Verga, no sé, güey O sea, no le sé, güey Este pedo, güey Yo soy Yo le hablo a A mi productor, güey Se llama Fer Eh, Fer Me etiquetaban este pedo, güey Compártelo Porque hay que darle Bueno Ah, no, está bueno Pero La gente Cuando yo hago videos así, güey Yo sí Yo sí los grabo Con mi celular Y le mando el saludo Hago lo que tú quieras Y se los paso el productor Y él lo sube Y él se encarga de subirlo Entonces él me dice Oye, ¿sabes qué, güey? Pasó este pedo en el programa ¿Qué le pongo? No, pues ponle Yo le doy las ideas De lo que él tenga que poner ¿Qué cortas y qué pones? Pero él maneja Pero él le sabe a su vida Etiquetar Y que este Yo ese pedo no, güey Estamos Estamos muy Yo estoy muy en tanto Con mi público, güey Que Que les contesto A veces le digo a Fer, güey Ayúdame nada más A ponerle No, ya está, güey Vamos a A darle un seguimiento A este cabrón Y le damos un seguimiento O a veces estoy con él, güey Nos juntamos a veces Ciertos días Nos dedicamos Exclusivamente a contestar Nada más que Literal Literal, güey Que le pongo No, pues ponle Esto, esto, esto Soy yo, güey Y luego a veces me dicen A ver, mándame un audio Ah, ya, ya, güey Sí, sí, sí Porque la gente No cree, güey Que eres tú El que contesta Porque son muchos Los seguidores, güey Son muchos Los mensajes Y no te puedes dar abasto Tú dices No me contestó Chinga tu madre, güey Tengo 300, güey Sí Me metí todo el día En eso Me metí todo el día Y además Contestas Y luego quieren Seguir la conversación Y no puedes, güey A veces me ponen ahí Este Como la que ponen Dicen Este Este Ah, chingada madre Que ocupo saber de Dame más información De tus mamás No sé Dame más información ¿De qué? ¿De qué, puñetas? ¿De qué? Quiero saber más de ti ¿De qué? Dime qué quieres ¿Qué ocupas, güey? Es que es como Un mensaje automático Sí, güey Pero sí Ellos nomás ponen eso Para ver qué contesta Y tú te pones ¿Qué onda, compadre? ¿Qué? ¿Qué le pongo? No mames Si no tienes nada que hacer Duérmete todo el rato Dijera brincos Ahora sí, compadre Salud ¿Y si faltan? Aquí tengo más, compadre Me taca la heredera, güey No vamos a sacar la heredera Esa no puede faltar, compadre No Para cualquier cosa, güey ¿Sabes qué, güey? Se acabó la heredera Porque te calculé poquita Sí, güey Un 12, güey No mames Hasta parece que no me conocieras Pinche fer Si yo sé que tu carnal Toma poco Y dije, es igual No, mi carnal casi no toma, güey Él tiene poco tomando, güey Pero yo sí Tengo un poquito más ¿Te gusta tomar de noche? Como quieras Compadre De noche Ahorita que estamos de noche, compadre Sí tomo, pero Nada más por la convivencia, güey Nada más No por gusto No por gusto Y así Sí, yo nada más tomo los programas Nunca es que tomo fuera Yo no hago carne asada Ni nada Vale Y platícame de la visa Porque eso fue una bronca Que tuvieron Y lo tuvieron Porque al principio fue No solamente fuiste tú Fue también Burgos, ¿no? Que les quitaron la visa ¿Cómo fue ese pedo, güey? Pues nos la quitaron, güey Llegamos a este Muy chingones ahí a trabajar Y valió madre Este A todos Pero de meterlos así A carcelita O Pues sí, güey Sí, sí, sí Porque cometimos Al final de cuentas Un delito, ¿no? Un delito en el cual Este No debimos de haber hecho Que Desconocíamos Que no se podía ir A ir a hacer un evento Allá, güey Con la visa de turista Entonces estuvimos ahí Este Castigados Con justa razón Nos la quitaron Y todo Siete años Sin visa De turista Y este O sea, no No tocaste McAllen No fuiste No, no Pues cómo Literal Patar los filtros Todo eso Y cometimos un error Muy grande ¿Se pidió una disculpa? Se pidió Un perdón Y ya hubo una entrevista Y todo Ya este Así Vermal Verbal Y este Y se solucionó Todo el problema Quedó todo solucionado Y nos autorizaron La visa de trabajo Pero eso fue Un proceso largo Sí, claro, güey Yo duré Para el trámite Como un año y medio, güey Para la de trabajo Para la de trabajo A mí no me iban a dar La visa de turista Si no sacaba Una visa de trabajo Porque había Un antecedente Entonces me dicen Allá ¿Sabes qué? No te vamos a otorgar Ninguna visa de turista Hasta que no saques Una visa de trabajo ¿Por qué? Porque tú y yo Veniste a trabajar aquí Si tú me compruebas Que efectivamente La gente de Estados Unidos Quiere verte en un show Compruébamelo Con una visa de trabajo Ok, bueno Pues ya está Pasa el tiempo Pasan cinco años Seis años Siete años Y empiezo a tramitar Seis años Empiezo a tramitar Yo la visa de trabajo En la cual me pide Una empresa Una compañía de Estados Unidos Que es Elite Entertainment Le gusta mi trabajo Sin saber yo Cuando me dijeron Ya no te vamos a dar una visa Pues dije Ya nunca voy a tener visa Entonces Me voltean a ver a mí La visa De la compañía de Elite Gracias a Zagar Y a Hugo Viene el trabajo mío Ellos Y ellos hacen Todo ¿Te vende el programa de Zagar? ¿O de dónde? Me vende De todas las redes sociales Lo que yo he hecho Tanto con Maíz Salazar Con Zagar En mi programa De las redes sociales Ven como Lo que tengo ahí Que está fuertecito Entonces ellos Hacen todo el trámite Me sacan El permiso Para ir a pedir un perdón Sacan todo Con abogados y todo Mira Cometí un error Fulano de tal Pero este Ya él tiene Sus seguidores Sí Ya el vato Quiere venir a jalar Legal Como debe ser Ok ¿Qué pedo? No pues aquí está la visa La aprobación La petición Y luego ya la aprobación Y ahorita afortunadamente ¿Qué sientes cuando te dicen Ya salió tu visa de trabajo Después de 7 años castigado? Para que te voy a decir una cosa Yo estaba Este Poniéndole unos Unos candados Al retrovisor De la camioneta De mi esposa Porque ella Le pegó un árbol Y se chingó el retrovisor Bueno pues vamos En total ya fui yo A conseguir todo Justamente cuando lo estaban ahí Acomodando y todo Recibo una llamada A ver ¿Sabes qué Tito? Porque ellos me conocen como Tito De dos años para acá Mucha gente me dice Tito Y ya no me dice Pato Oye Tito Este Nada más para que sepas Que ya se Ya se No se autorizó Se dice este Ya salió la petición De De tu visa Ah ok Y luego ¿Qué onda? Me dice Pues ya nada más estás De que Saquen la Este La cita Para poder empezar a trabajar Yo estaba en choque De que No sé qué me hablas Yo La persona que me habló Felipe Felipe Sí Lo tenía yo grabado Como Felipe Visa Y le digo Felipe Tengo un año y medio De no verte O sea No sé qué pedo No sé qué me hablas No sabías en qué El proceso Yo nomás te vi Cuando fui a firmar contigo Y me dijo No pues prepárate Porque ya Ya está muy avanzado Ya la cita sale Para tal día Dije Entonces ya puedo sacar Ya puedo pedir prestado O no ¿Qué pedo? ¿Le pago a Coppel O no le pago a Coppel? Le pago No ¿Qué hago? Me dijo Tú saca fiado ya Porque de aquí Este va a cambiar tu vida A la chingada Le dije No pues muchas gracias Y luego ya me queda Yo estaba con el Del retrovisor Y le dije Ya está jefe Ay qué onda No pues tanto Doscientos pesos Ten mil güey Eh que no me oiga Porque a mí me los pide Y dije no No pues muchas gracias Y en ese momento Pues mi intención Luego Mi reacción fue Hablarle a mi esposa A veces que Ya me autorizaron Este pedo ¿Cómo? Pues no sé Ni de qué se trata No sé nada Lo que te estoy diciendo Lo que me dijeron a mí Pero luego qué Pues Felipe Muy seco Muy directo Pues a cómo era Pero uno No se imaginaba El antecedente tuyo Claro güey Todo lo que Lo que para ti significaba Y luego los pongo En el grupo de familia Porque estamos en familia Y tenemos una familia Mi hermano Mi hermana Mi papá Yo Mi esposa Y todo Y yo digo Raza Le pongo ¿Qué hay? Así saludo yo ¿Qué hay? Pues con la novedad De esta Le pongo puntos suspensivos Y le aviento Lo que me mandó Felipe Y todo Ya te imaginarás Uf Con los puros monitos Del pinche De que están llorando Ya con eso Ya güey O sea todos Están bien contentos Sí porque Es algo fuerte De tu vida Sí Que habían cometido Un error Y que se pueda Faltaba la cita Primo O sea ya está La petición La petición Ahora ve Y peleate Con los de la pinche Con su lado Güey ¿Y cómo fue eso? Pues me tocó La cita a mí Había Para hacerla más rápido Güey Me tocó la cita En Nuevo Laredo Tal fecha Tal día No pues Voy güey Hago todo el trámite Y voy güey Y le digo a Lili Pues acompáñame Yo no me quiero A Nuevo Laredo Solo Si nos cae la chingada Que nos cae la chingada A los dos Entonces ya Rentamos ahí Un cuarto güey Y este Y nos quedamos ahí En un hotel Y pues el cliente Quiere Para motivarnos Ya casado Ya no puedo Con mi suegro güey Entonces este Hacía un frío güey No mames ¿Cuándo fue en diciembre? Enero En enero güey Porque me la dieron En febrero Se tardan Al final de enero güey Güey No mames güey Ve que es una pinche fila Afuera del consulado güey Con el frío azul Tienes la cita A las ocho y media De la mañana Y yo con Con lo mío Con lo mío que soy Compares Y con frío No mames güey Yo no iba preparado güey Para irme con bufanda Y guantes Y la chingada Hombre güey Pinche frío Una hora afuera güey Y yo nada más pensando Es por tu visa Relájate Cálmate Aguanta frío Aprieta Aprieta Total ya paso güey Y luego me pasan Una fila güey Bien sencilla güey Ah ok No está bien Yo Ya Pásale a tu silla naranja Que está Chingas a tu madre Y ahí Otro pinches preguntas Y luego de ahí Pásale a la buena Una fila Otra de media hora güey No hombre Mi esposa Estaba en la camioneta güey Mordiéndose las uñas Entra sin celulares Entra sin nada güey Y el celular yo lo tenía en la camioneta Entonces ya Este hago Todo Me tardo compadre Yo creo que fue los que más me tardé Unos De 10 a 12 minutos Con la persona Con la platicada Oye que no sé qué pedo Todo Todo Apuntando Todo Escribiendo Todo Y por qué esto Y por qué el otro Y quién te va a contratar Y por qué Entonces ya ahí Este Después de una buena práctica Me dice Su visa ha sido aprobada Y le pone Le sello Y yo Hombre no mames Ya después Me voy al baño Porque nada Me ando compadre Ya voy al baño Sí Ya voy al baño Y la chingada Ya te dan una hojita Y ya donde voy saliendo Mi esposa me ve Güey La camioneta que voy saliendo Me dice Qué pedo de lejos Y tú Y no me acuerdo Que le va a gritar Sí No vale algo así Sa madre No mames Con madre Bueno sentimos los dos Con madre Porque ya Ya había una Una visa En la cual yo tenía un sueño De que tenía que estar En Estados Unidos Y que finalmente Toda la raza que está allá Que ve tus programas Te quería ver Y que Y que económicamente Es algo que te conviene Sí Definitivamente Y aparte Un Yo creo Me atrevo a decir Que un 70% Güey De Estados Unidos Güey O sea la gente que nos ve Güey En el programa Del rancho Son 70% De Estados Unidos Güey Porque se identifica mucho Con un rancho Güey Entonces este Con todo lo que vivían acá Con los paisanos Que están allá Claro Que se identifican Con esa parte Sí 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 O sea ya la raza Este Me siguen mucho De Estados Unidos Entonces yo El darles un espectáculo Que nada me conocen De este lado Yo ir a trabajar allá Güey Para mí era una satisfacción Muy chingona ¿Cuándo fue tu primer evento De aquel lado? Fue en Carolina del Norte Güey Carolina del Norte Güey Hay muchos mexicanos Ya no Sí güey Si hay muchos mexicanos Yo me imaginé Dije bueno A lo mejor McAllen Houston San Antonio Aquí Ya te cuenta Pero Oh sorpresa Que me ponen Con brincos Dieras No güey Pues te cuenta Que estaba yo Bien apadrinado O sea La gente iba a ver A brincos Pero yo aprovechaba Su público Entonces la gente Y enamorarás Algunos de ellos Claro güey La gente También que me veían Te seguimos en el rancho O sea Si fueron mil personas A lo mejor Doscientas eran mías Y ochocientas Eran de brincos Pero yo aprovechaba Ese público De hecho yo llegaba Diciéndoles a la raza Yo llego Diciéndome En el espectáculo Veo algunas caras Como que este pendejo Quién es O sea No me conocen Y me pongo A explicarles Quién soy De dónde vengo Y tal 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 Y empiezo Con el Con el desmadre Con un par de risas Carcajadas Gente infartada Güey Desmayada Porque me vengo Y me sienten Y ya cambian las cosas Pero está con madre Porque si es Donde Primero dices No voy a regresar nunca No voy a tener visa nunca Ni siquiera para ir a McAllen Menos a Jalá De hecho Toda mi familia tiene Cuando Lili quería ir a McAllen Güey Yo iba Y me quedaba en Reynosa Y ellos se iban O sea De entrada por salida No crees que me quedaba a dormir Güey Yo le decía Vámonos temprano Compren cosas Y a las 7 o 8 se regresan Y yo nada más por la manejada Yo me quedaba en un mall de ahí Y pues ya sabes fotos Y quién te quiere Y la chingada Uno harto de ese pedo No entonces ya Yo me quedaba en un mall ahí Güey Y yo me iba al cine Güey Compraba más cosas yo Que ellos Que Lili Güey Y pues era muy difícil Para mí Güey Digo Lili no lo sabía Ni mis hijos Pero yo ir a Rumbo a McAllen Güey Y yo quedarme en Reynosa Y abandonar Abandonarlos a ellos Para que se vayan a Estados Unidos Güey Sin que su madre Güey Y donde se quede allá De donde se quede allá Primo ¿Cómo vas? ¿Cómo pasas? ¿Cómo pasas güey? No yo Y este Y la neta güey Si era muy difícil Las veces que iban Pues fueron 7 años Pone que Que por año iban No sé 40 veces por año Güey Dos veces por semana Por no decir Por no decir una vez al año Güey Pero no Cuando iban ellas Pues para mí era bien difícil Güey Entonces pues vámonos Pues vámonos Y ahí Ellas hacían sus compras También no se quedaban a dormir Por eso mismo Porque Pues sí Ellas querían Quedarse Ellos querían Quedarse a dormir Güey Quédate en Reynosa ¿Qué chingado güey? No Y suena a toda madre La gente Tú dices Mamadre güey Yo nunca he tenido Pero he trabajado Muchas veces allá güey Y toda la gente ahí Sí Se porta chido Compare Digo Siempre hay malanzas En todos lados No estás mal No andas mal No pasa nada Que vienes a trabajar Así 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 Yo me respeto Me respeto para todos ellos Al contrario güey Te apoyan en ellos En lo que tú ocupes güey Ellos te hacen un paro ¿Quién está jalando en Elite? Porque está jalando muy fuerte Toda la compañía ¿Quién está jalando qué güey? En Elite Ah en Elite Está Brincos En cuestión de comedia En cuestión de comedia Está Brincos Estoy yo Está Zagar Está Lías Medina Bueno no en la comedia Sino los que vamos empezando Sí En ese grupo En ese grupo Y este El Chulo También está el Chulo ahí Y ya ¿Y cómo deciden Quién va con quién? Lo decide Felipe Felipe ese que dice Este va con este Funciona este Este paquetito aquí Este funciona Este no funciona acá Porque no ha funcionado güey No se hace Se hace acá Y él está haciendo Sus estrategias En la cual es una persona Muy inteligente No por mamarlo Ni por chuparlo Pero Este Si es una persona Muy inteligente Pues tiene toda la experiencia Tiene toda la experiencia Con los grupeos Está con invasores Está con cardenales Está con O sea Chingo de grupos Que él tiene muy fuertes güey Y ya se la sabe Todas Todas Y no empezó en ceros Sí Y ustedes también Entran acolchonados ¿No? Por una empresa Que ya se le sabe A ese rollo Y más que nosotros Fíjate que nos apoyamos Entre nosotros Los comediantes Hay veces Hay veces que Por ejemplo Brinco sube En sus redes sociales Que voy a estar yo En tal parte O a veces Chulo Sube que va a estar acá Tito con Brinco Zagar y yo Hacemos lo mismo O sea No hay pedo de nada Al final de cuentas Se trata de que se llene Y que nos conozcan Para que el día de mañana Güey Podamos estar todos separados Güey Y que conozcan el producto Claro Claro O sea Eso no tenemos pedo de nada O sea Eso está muy chido Sí Somos unas personas Muy unidas Me has platicado de todo Muchas cosas divertidas Otras no Pero Viviste también Un momento muy fuerte Cuando pasó lo de tu tío Luis Porque te tocó a ti Platícame esa historia Ah no mames El pinche fera huevo Quiere hacer llorar La pinche gente aquí Bueno mames No Ese día Me tocó a mí El estar con mi hermano Y con mi mamá Mi mamá Haz de cuenta que mi tío Luis Vivía al lado de la casa De mis papás Él era una persona Este Divorciada O viuda La verdad No recuerdo No Divorciada Se divorció Y se quedó solo Ahí en la casa Y mi mamá Le ayudaba Y le daba comida Y mi tío se juntaba con nosotros Y su hijo Y todo el pedo Su hijo se va a trabajar En Estados Unidos En San Antonio Y se queda mi tío Luis solo Una persona muy amena Muy platicadora Y todo Entonces Llega un momento En que Cuando mi mamá Le hablaba Para darle el desayuno Wey Ay voy para allá Elsa Le decía a mi mamá Ay Y mi tío Luis se cruzaba Pero de repente Ya no contestó Y curiosamente Mi papá no estaba Wey Mi papá Estaba trabajando Entonces Me dice mi mamá Oye Nos habla Mi hermano Oye Tu tío Luis No contesta Vayan a ver Qué pedo A lo mejor Está bañando La chingada Lo típico Que nadie Nadie piensa mal Había una ventana Que te asomabas Y estaba acostado La chingada Acostado Beto Yo le digo Beto A mi hermano Y papá No Y mi carnal Wey Se calentó Wey Y una pinche patada Tomó la puerta Así como karateka Se crea Daniel Sam Se ponía una pinche En el techo Y entonces Tomó la pinche puerta Y entramos Nada más que me dice Mi hermano Pásale Vas tú primero Al cuarto de mi tío Entonces donde vemos A mi tío Pues acostado Con la rodilla Levantada Está acostado De cuenta así Pero así Como descansando Como descansando Pero con la rodilla así Le digo Tío 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 No ya Entonces entra mi mamá Wey Y este Y mi mamá Se ve Todo el desmar Y dice Que pedo Y digo No pues ya no contesta Pues ahora la ambulancia Antes Le hablabas a la Cruz Verde Cuando ya veías Alguien que estaba fallecido La Cruz Verde Entonces le hablamos A la Cruz Verde Y llegó la Cruz Verde Wey Y cuando llegué a la Cruz Verde Se me quedó bien grabado Las pruebas que les hacen Para saber si estás Vivo o no Una le ponen Un aroma muy fuerte Fermón No sé cómo se llama Wey Que no respiraba Y otra Pésame tu mano Esto Sí, sí Respingas Respingas Entonces el aplastarle aquí Wey Le aplastaban Y nada Y luego La rodilla estaba así Y se la bajaban Y se levantaba Wey Se levantaba Y no Fue un momento Un momento muy difícil Golpeo Y la más o menos La alivianó Tampoco estaba Mi papá Wey Y se la llevan En el hospital Se la llevan En la ambulancia Y todo Total Fallece mi abuelita Y ya me había tocado A mí la experiencia De vivirlo De mi abuelita Me tocó después Lo de vivirlo De mi tío Wey Y pues sí Fue una experiencia Muy Este Pues no incómoda Wey Pero sí muy Sí Que te marca Que te marca Wey Tu primer contacto Con la muerte Un ser cercano Sí Definitivamente que sí Porque a él Sí lo vimos Muerto Totalmente Y el teléfono Estaba descolgado Como que él Intentó Wey Nosotros venimos De familia De infartos Mi abuelito El papá De mi mamá Murió en la mesa Sale de un infarto Y se murió Mi tío Fidel Hermano de mi mamá También murió de un infarto Mi tío Luis También murió de un infarto Entonces este Nosotros venimos De familia de un infarto Y como que a él Le dio algo Y quiso hablarle De mi mamá Pero era del pinche Teléfono de terror Sí de disco De acá de disco Y el teléfono Descolgado Wey Entonces Pues para mí Sí fue una impresión Muy grande Y Y el saberlo Sobrellevar así Porque Como estaba al lado De mi casa Wey Verlo El verlo todos los días Wey Y de repente ya no verlo Wey El entrar a su cuarto A sacar todo A acomodar Y todo Que por cierto Tenían cosas muy valiosas Muy chingonas Wey Tenía una Una No es borra ¿Cómo se llama? Los militares Wey Mi abuelo era Del ejército Y traía eso Este Las Los discos Los tocadiscos Grandotes Wey El locker El ropero Que tenía La llave sota Wey Algo muy Muy Este Emblemático Para nosotros Y muy sentimental El entrar Y el oler Wey El oler El cuarto De tu tío De mi tío Wey A cigarro Porque fumaba mucho Wey Y luego El ver las botellas El ver El tambo de agua Wey Que se vacía Todo 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 Tú no mames Está bien cabrón Yo estaba muy morro Pero bueno Yo creo que en ese momento A mí se me pasó muy rápido Pero a mi mamá no Wey Ni a mi hermano tampoco Porque mi hermano Lo quería de a madre Wey Era más cercano Era más cercano Mi hermano Wey A mi tío Luis Yo estaba más de desmare Que sí que nadie me iba Pero mi canal Sí lo Lo sufrió mucho Wey Él sí Sé también Que siempre cargas Con cosas de primeros auxilios En tu camioneta Sí Y siempre Si ves a alguien Que le pasa algo Siempre brincas Sí ¿Lo conozcas o no lo conozcas? Sí De hecho Fuimos a un evento A trabajar hace Un año Dos años Y regresamos al mismo evento Y me dijeron La raza Aquí fue donde rescataste Un vato Wey Lo atropellaron Compadre Y se cayó en la banqueta Y se abrió Wey Y nosotros íbamos a empezar A trabajar ahí Wey Y yo siempre mi camioneta Te hago Gazas Vendas Curitas Wey Este Merteolate Medicinas Siempre te hago cosas Y entonces Lo veo yo Que el vato Estaba así Wey Estaba sangrando Y voy Me bajo Wey Antes de bajar Mi maleta de trabajo Porque ya vamos a trabajar ahí Saco las gazas Le pongo las gazas Y lo vendo Le pongo una venda Wey Hasta que llegó la ambulancia Ya se lo cediste Y la ambulancia me dijo ¿Quién hizo esto? Homero Le dije yo Me dice Pues hiciste muy buen trabajo Le digo Ah no Pues es que El instinto de uno Me dice No, no Muy bien Y se elevaron Así tal cual Wey No le quitaron gas No le quitaron Y se elevaron Ya no supe que paso Pero siempre cargo Wey Porque mi papá Siempre nos ha Inculcado Inculcado Y sabes Primos auxilios No me atrevo a decir Que te resalvo una vida Wey Pero si me la pelas Para Para entrar Con alguien Que no le sabe O sea yo si entro Wey De que uno Que está ahogando A mi hijo Adrián Wey Un queso Wey De ese queso Entonces lo peor que puede hacer Es meter el dedo Y sacarlo Porque no Y empecé acá Wey Y aventó Y aventó El pedazo de queso Hombre Wey Todo así El niño no sabe Ni que pedo Pero ya estaba cambiando de color Wey Hasta que le tuve que dar Acá machín Y eso todo Dependió por pláticas De mi papá Wey Mi papá Un día Un día Se estaba También se la estaba Cargando la chingada Y tú lo salvaste No Mi papá No yo no Wey Pero este Parece que Tengo entendido Que él Él solo Wey Solo En una silla Wey Él caía Wey Él caía Y él solo Se empezaba Hasta que Hasta que aventó Todo el pedazo Seguí Pues les saben Un día mi mamá También se estaba Ahogando Wey En una reunión De puros doctores De puros médicos En el patio Wey Y mi mamá Empezaba Estaban comiendo Mi mamá Por no hacer pedo Y se estaba Lo vieron Los doctores Puros doctores Compare Y mi papá La vio Wey Y pues Empieza acá Wey A pegarle acá Lo típico Normalito Y acá Y no Wey Dijo un doctor No es así Me dijo Porque era su esposa Wey No hombre Que llega el pinche Y me dijo Como si lo odiara Wey Fuego Fuego Aventó el pinche Pedazo de carne Wey Mi papá Le pegaba Le faltan huevos El instinto Si wey El instinto Está cañón Si wey Ya Mi mamá También se salvó De esa ¿Quieres ser Comediente En toda tu vida? No No compare Yo Yo creo que Ahorita Lo estoy disfrutando Mucho Lo estoy viendo Mucho Pero yo Yo para los 50 Yo no me quedo Morir en un escenario Yo Los 50 Haga lo que tenga Lo pienso ahorita Yo nunca Como te dije Yo no Ando buscando esto Ando buscando esto Yo voy avanzando Y lo que me vaya topando Lo voy haciendo En este caso Me tocó la comedia Vamos a ver la comedia Pero yo creo que Para los 50 Yo me quiero retirar Este pedo ¿Y seguirle por otro lado? Irme al ranchito Ya que mis hijos Estén grandes 18, 20, 20 y tantos años Si se casan Que bueno Si se casan Los bien recibidos Pero yo soy feliz En el rancho No porque sea Un wey De rancho Que vamos a cortar Pinches nopales No, no, no Me gusta la tranquilidad Del rancho Yo en mi rancho Soy feliz O sea No te imaginas Un pinche rancho No, no Tengo un rancho Son 25 hectáreas Wey ¿Qué pasó compadre? De frente 25 hectáreas De frente Si, no, no Es un terrenito Pero Yo soy feliz Tengo una casita Donde transmitimos programas Tengo una cabañita Asadorcito Y ahí te la paso Con madre Compadre Es lo mejor Que te puedes imaginar Entonces yo ahorita Yo quiero hacer De lo que pueda hacer Aquí, aquí Y vivir de lo que De lo que De lo que me debe A lo mejor compro una casita Wey Que se rente Y ahí me da 15, 10 pesitos Ahí se va A lo mejor si tengo Un negocio Mi intención es hacer Un local Como un evento De fiestas Pero no de infantiles Sino un evento Así de Un salón de fiestas Que te dé 3 mil, 4 mil pesos Por semana Con eso compadre Más la parte De la jubilación Que gracias a mi compadre Ricky Estoy al término Ajá Entonces este Con la ley interior Tengo un seguro De que Este Tienes para aportar Al final Y cositas de esas O sea Estás previniendo el futuro Previniendo totalmente El futuro Tengo el Ferrari Que no creo que No me van a dar 50 metros por él Tengo este No van a decir Vamos por este wey Y van a ver Que es un Bien chido Gracias wey Va a ser El pinche cagadero De la vuelta De la pinche vuelta No tiene nada Estos puñetos Cachetados por mamón No, no, no Pero ahí es lo que Lo que se vaya dando Compadre Yo eso sí que A mi familia No le falte nada Yo así feliz Pero yo creo que Descomendante No me voy a morir O sea No así como Oscar Burgos Ah esta pendejo Aquel Que vas a hacer A los pinches 70 años En un escenario Dice que vas a morir En un escenario También puede pasar En cualquier momento Wey O sea También con la edad Que tiene Pues cualquier día Puede pasar No, no, no Yo no La verdad no es mi intención Wey Este El día de mañana Se me da otra oportunidad De otra cosa Lo hacemos Wey Yo no le tengo miedo a nada Si el día de mañana Me pongo a hacer otra cosa Wey Yo fui ganadero Compadre también Si Compadre 25 cabezas tenía yo De adentro Y faltaba el resto No Lo he hecho de todo Yo compadre Yo no le tengo miedo a nada Y el día que yo me voy Para el rancho Digo Pero tampoco eres así Como amante del escenario Del Necesito el aplauso Del público No Lo disfruto mucho Cuando me presento Lo disfruto mucho Y me gusta que la gente Wey Se divierta Wey Que vea Este Que les contagie Algo así De cotorreo chido Wey Pero así de que Yo me estoy peleando Por un escenario Wey Ni tampoco por los carnes Ni tampoco por un banco Ni tampoco por Yo no soy No tienes esos apegos No wey Ni tampoco te amamos Por ser Fernando Lozano Wey O sea Tienes apego por tu familia Nada más Es un compa wey Es esto wey Yo no soy De que Ay wey Amo este pedo wey Si no estuviera Esta si Mi respeto Yo no sé Que cabrón Me inventó Me extrañaría Se pasó de lanza Hay gente que le echa limón Y que no mames wey Todos los que se dan Los pinches ingenieros wey Para que sepa cerveza Y tú le pones limón Y con tu pinche El maestro cervecero En crear el lúpulo Y todo esto Para que la vengas a cagar Poniéndole cositas Tienes razón wey No no yo soy cervecero Antes era whisquero Porque Me hinché En un momento Por Por exceso de alcohol Neta Pero tomabas mucho No Pero Pero muy seguido Pero El cuerpo dijo Si wey Es un chingo Para mi era bien poquillo wey Era una diferencia de opiniones Era una diferencia de opiniones Que no estamos bien conectados Entonces ya Desde tu cuerpo y tu mente Ya listo Bueno wey ya Ya no tomo cerveza Y tomo whisky Y pasa lo mismo Fue cuando hiciste las Las ¿Cómo se llaman? Las Servionzas Las servionzas Sí las servionzas No las hice wey Esas ya existían Las servionzas existen Hace muchos años wey Usan mucho para venenos de ratos wey Usan para los venenos De los lomos De las vacas Para aceite de los carros wey Para los motos de dos tiempos Para aceite de De panamitas Yo esa la conocí Hace muchos años Con piporro Sí de hecho me dijo Pini Que le llamaba La piporrera Yo le puse servionza Yo la registré como servionza Porque yo las quise buscar Yo se la vi a un compa mío Que venía de la isla del padre wey Y esa madre wey Bien pinche novedoso Ay jolo Y si está con madre Porque no te pasas Claro Es la medida Te vienes tomando la pinche botella Como quiera Pero con medida Pero de poquito en poquito De poquito en poquito Y rindes más en la peda Porque en una reunión wey No es ponerte pedo Es convivir Que te vaya ganando Ahí el poquito El alcoholcito Para rebanarle Lo que tú quieras wey Pero Por eso dicen que el vino Saca cosas que el hombre Se calla wey Cosas que el hombre Debe decir Cuando el hombre bebe agua Juan Comodoro Buscando agua Encontró petróleo Pero se murió de sed Oye Entonces Sí es nada más Para convivir Para convivir Para darle Una buena plática A una buena amistad Yo soy Cervecero De cotorreo Yo no estoy en mi casa Que me levanto Con la cerveza No hay nada que hacer wey No tomas No tomo Hay una convivencia Generalmente hay que hacer Pero wey Casi siempre tengo amigos En la casa No Pero digo No tienes un problema De alcohol Ah no Fíjate que Me dijo Oscar Me dijo el que tomes así wey Eres alcohólico Pero Yo tomo wey Cuando Cuando quiero No No porque mi cuerpo Me lo pida O sea nunca así De que necesito Una cerveza No 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 Yo puedo estar Dos tres días Sin tomar wey Ah no wey Ah no wey Ya el cuarto Digo O sea Y ocupo el pinche alcohol Wey Pero no 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 La cosa es eso Yo me digo O sea yo no me tomo Más de un Veinticuatro wey O sea Ahorita hago un doce wey Que me tengas que irte tú wey Y yo me tengas que irte a 18 Pero Ahorita me voy wey Me la saco en la casa solo wey En el de viendo la tele Netflix wey Pero Alcohólico no soy No no Que no se confunda Que no se confunda compadre Aquí hay unas cartas compadre Que tienen preguntas Vamos a sacar Una para ti Una para mi Y una para los dos Lo que salga wey Que feo barajeas wey No pues lo que pasa es que Lo puedo barajear yo wey A ver Compadre 15 años en Las Vegas De crupea De dealer Mejor Mejor de ir crupear wey Que es eso O sea crupear son los que Reparten cartas Porque si este es dealer wey Se va a escuchar así como wey Ah si Como que mueves mugrero Le ching Ah bueno En aquellos años wey Esa fue otra chamba wey Es que se hubiera aventado No Las barajas igual de pinche Si Nada más que estoy acostumbrado A la máquina wey A ver Compadre 15 Ahí está En 3 En 2 En 1 Ahí está Para que haya Para que no vaya a tocar La más peligrosa wey De que son las preguntas wey De todo Una para ti Ay puto Una para mi Y una para los dos Ok Yo abro Van 20 Te has llegado a arrepentir De acostarte con alguien Te has llegado a arrepentir De acostarte con alguien No eso es para mi Ah La neta no O sea si me ha tocado de repente Que amanezco y digo Ah la madre Era vato No 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 Afortunadamente no me ha tocado Pero que no estaba tan bonita Como se veía en el antro Anoche Me pasó de chau Pero así como que arrepentirme Nah Nah A mi me tocó una vez Una muchacha wey Pues que también la conoces así Voluptuosa Pero se empezó a quitar Todo el pinche pedo wey Wey Brasía de aquel lado Las chiches de aquel lado Las nalgas de aquel lado Pues no creas que me fui a coger Me cogí Ah Chiste 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 Diga wey wey Yo me lo sabía La luna de miel Dijo Llegamos a la luna de miel Dijo Y se quita la pestaña Y al sillón Y la chicha Y al sillón No sé que ¿Qué hiciste? Dijo Pues me dijo Al sillón Ahí se ríe la gente Ese pinche chiste Es como un chentero Un chentero Eso es mía Ábrela Fernando Lozano Algún días Ah te creas Es para ti Está al revés wey Dice ¿Crees que el amor de pareja Puede durar para siempre ¿Y por qué? Ah si compadre El amor de pareja Dura para siempre Yo creo que Que eso es un Es algo que tú escogiste Para estar toda tu vida Y sé aquí el por qué El por qué Porque existe una confianza Existe un cariño Existe un amor Existe La La fidelidad Yo Tú eres una persona fiel Totalmente wey Totalmente Te lo pueden decir mis amigos Te lo pueden decir mis compañeros de trabajo wey Que hemos estado en las oportunidades En las cuales te ofrecen de todo wey Y yo Me quito pedos wey No lento a nada No lento a nada Ni una mujer Ni una Nada No es que me sobre en mi casa wey Pero no tengo necesidad de hacerlo wey Entonces a mí el estar con una Con otra persona wey De un noviazgo De estar en ese Que hueva wey Yo soy Yo tuve tres novias en mi vida wey Por lo mismo que soy muy pinche cohibido Aunque no lo creas Y en los bailes Por ejemplo yo nunca sacaba a bailar a las viejas Las viejas me las sacaba a bailar a mí No por mamón sino porque me daba mucha pena wey Ir a pedirles Y que me digan que no wey Chingues madre Pero este El amor de pareja ¿Cuántos años llevas casado ya? No que puede durar toda la vida Tiene que durar toda la vida Yo tengo años de casado ¿Y es el ejemplo que viste en tu casa? Totalmente wey Y de mis suegros también wey Ellos tienen toda la vida juntos wey Y entonces una cosa que se la admira mucho a mis papás wey Y a mis suegros Entonces este Venimos de una familia que Que no somos problemáticos ni infieles ¿Cuántos años he casado? Tengo 17 años de casado Este No felizmente Pero si he estado 17 años de casado Te voy a decir no porque felizmente Porque Hay subibajas De todo Pero nunca ha habido una discusión Nunca ha habido un pleito fuerte Wey Siempre ha habido un intercambio de ideas Yo no quiero esto aquí Pero yo si aquí No me lavas la ropa acá Y por qué me la pones acá Y tú no me pusiste No me regalaste la llave de paso Que estaba Negociando Entonces es un intercambio de ideas Nada más En la cual Nos seguimos acoplando A pesar de que tenemos 17 años Que supone que nos debemos de conocer al 100 Pero nunca terminamos de conocernos Porque siempre hay algo wey Que no contamos con que ibas a hacer esto ¿Por qué? Quiere decir que va avanzando Lo que estamos haciendo Y que vamos cambiando también como personas A lo mejor ahorita te gustan mucho los tacos Y a lo mejor la próxima semana No quieres comer tacos Si a mi me gusta con cebolla Me gustaba antes Pero ahorita ya no Bueno Es que te gustaba con cebolla Ya no Bueno No me acordaba que no te gustaba con cebolla La pasada Mi vieja se hizo vegetariana Y a la madre No mames Yo no sabía Los invitados a comer unos tamales Y luego me dijo Es que yo no como tamales No se ve que no te crees vegetariana Yo tengo un dejado Que ya se anda siendo vegetariana No Me dice ¿Qué voy a comer? Le digo Cómete las hojas De maíz Otro chistecillo Sí Ahí se rie la gente Ahí empieza Al grupo de Oscar Si la entendiste Si la entendiste Si la entendiste Dijera Mi compadre Kevin Si tu pareja te permitiera tener relaciones sexuales con otra persona ¿Lo harías? ¿Tú se lo permitirías? Sí Sí Claro Que lo permitiría Si yo no tuviera las posibilidades de hacerlo Y que ella O sea Si ella te dice A ver Si te quieres echar alguna Échatela Sí ¿Tú lo harías? Pues ya me he autorizado ¿Y no lo has hecho? No ¿Por qué no me he autorizado? No Pero si en un momento dado Que Mira yo creo que Que Sería muy difícil Te voy a decir por qué Porque La muchacha La mujer no te va a decir Si tú no puedes Por una Un problema que tengas Una infección Lo que tú quieras No lo sé No, no Estamos hablando Pero que te diga ya Es que quiero Tengo necesidad Que me Me la Me intentó No va a pasar Es un sueño que tenemos todos Como hombres Que te diga Ay quiero verte con esta mujer A ver cómo lo haces con ella Yo me exito No es mentira Lo veremos en los pinches En X video Yo te recomiendo X video El yur porno Porque ya cobran Eso está más caro Pero bueno Este Si pudiera ¿Qué dice? Si tu pareja te permitiera Tener acciones sexuales Con otra persona ¿Tú se lo permitirías? Tú a ella no Ni a ti tampoco No va a pasar Tampoco Es una mamá Pero hay gente que sí Y está muy bien Existen los tríos Existen los swingers Existe todo ese pedo Que lo permiten ¿Verdad? Yo no podría Decirle Sí, dale Ya Mándeme inbox Pato Martínez Es que luego lo hago Va güey Compadre Tengo unos regalos No Sí No más Este regalo Ya me estás corriendo No, ¿qué pasó? No, este Porque lo tengo aquí Me estás corriendo Ponto que no Pero pues ya es hora De llegar al fin De este programa Armando Alaniz Creador de Acción Poética Tú sabes que Acción Poética Está por toda la ciudad Y se ha extendido Más de 40 países Qué feo pinta Por cierto Me dijo Así le puedo tirar Madreada Pero es cierto No, no, no O sea Sus mensajes Son muy Acertados Pero la pinza De brochazo Están muy feos Que se dedique A otro pedo Te regalo Con palabras Mis deseos Te regalo Con palabras Mis deseos Digo, no es por aquello De que Qué chula de mujer Sí, no, no Aquel piropo bonito Que dice ¿Y él lo hizo pensando en mí? ¿O tú te lo dijiste Pensando en mí? Yo nomás le digo Quién va a venir Y él Ah, sabe quién soy Ya sabe quién eres Ah Sí, güey No lo puedo creer Sí Lo voy a creer Y aquí está firmado Tito el ranchero Acción Poética Lo voy a creer El día que vea una pared Que diga esto ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Que diga Te regalo Con palabras Mis deseos Y que le ponga aquí Tito Tito el ranchero O una pared Que diga No están echándole Ah, güey Compare Sí, no, no Sí te conoce, güey No creo, güey Te estoy diciendo, güey Compare, yo no lo conozco a él Pero si has visto su trabajo Este es el regalo Que tú me Que él me lo da ¿O tú me lo das? Es del parte de los dos Y de Gasolín Que es el que hace las barditas Ah Pues todo el equipo, güey Muy chingón Una acción poética No solamente es eso Porque también tengo Ándale También tengo Ándale Ay, yo me dije No mames, nomás pa' esto Quieres que te hagan lo que yo te traje Hijo de tu pinche madre, güey Le tengo mi Riara Ándale Mi Riata O sea, existen las camisas Riara Ah Entonces te mandan una camisa De mis patrocinadores Riara A que la tengas ahí No mames Que si va Que la tuya No No, esta es diferente Ah, sí Compare, ¿y cómo saben Qué tallas soy? Porque Esos son tallas gringas Entonces Sí te quedas, güey Con este pinche cuerpo porno Que tengo, compare Por no ir al gimnasio Ahí se ríe la gente, güey Mira, me dejabas ese río Me dejabas ese río Pero se ríe puras pendejadas Imagínate, compare Que salga contito Arranchado con camisas De estas, güey No, no Eso es para un día Que salgas con tu vieja Y ir a cenar bien, güey Ese es el pedo Que no tomamos La pura hot dog Muchas gracias, compare Pero todavía no termino Los regalos Ay, güey O sea, ya llevo dos Y van más Muchas gracias, Riata Gracias No, no Riara Riara Te quiero regalar una playera Porque siempre trato De honrar a mis jefes Y que la tengas de recuerdo También Ah, no Con mi jefe Esta sí Mira, puedo poner Para el próximo programa Porque esa no van a saber Qué pedo, güey Van a decir nada Sí Está muy nice Pero no solamente eso Exacto, güey Este es un regalo Para que no andes Os iconeando Muchas gracias, compare Porque mira La que yo traje Vela chingada Y tú Mamadas Me dijiste hace rato Entonces Esta Esta es una llave Muy especial Porque esta Era una llave Que era de un candado De mi jefe, güey Entonces te la voy a dar Ahí para que la tengas Esta era mi papá, güey ¿De un candado De tu jefe Cuando vivía en pesquería? No En la Roma Yo conozco gente, güey Que conocía a tu papá, güey De pesquería De pesquería, güey Sí, pues de mis abuelos De allá Y esa llave Era de mi jefe, güey ¿Y no tienes el candado? No Nomás tengo la llave No, mames Pero esa Siempre la traía En su llavero Esa llave cuadradita De las de antes Sí, güey Se ve viejona, ¿verdad? Y luego Es la D6 O sea No te había dado cuenta, güey ¿No sabes lo que significa D6? No No, mames Ni tú tampoco Te lo encargo para el próximo programa, güey Ni tú tampoco sabes, güey No, no, pues muchas gracias, güey ¿Y el candado de dónde era? Era como una Era la llave De su cajón De la zapatera Ajá Se llama zapatera, ¿no? Sí, sí, sí El cuadrito Había uno que tenía llave Entonces ahí guardaba la lana Y la chingada Ahí tenía ¿Y todavía existe? No, ya se vendió esa casa, güey No mames ¿Y qué tenía adentro? No, sí tenía lana Poquita Ah, bueno ¿Por qué? Porque jalaba en el circo de En el Dumbar En el Dumbar, güey Después hizo el circo de la anaconda Sí, güey Después del circo de los casburgos Después de Fabito Y la chingada Y los zombies Y la chingada Ah, no, pues muchas gracias Para que la tengas, compadre ¿Y por qué la tienes tan conservada, güey? ¿Qué? Ah, la llave No, porque la tengo aquí Güey Compadre, está bien conservada, güey Si yo te enseñara las mías, güey Están hechas cagadas Pues sí, nomás que Están las tres en el rancho, güey Mira Yo te voy a dar una llave, güey No sé si la ocupas para algo, güey No, no, no Es de un ropero Que tenía mi abuela, güey Nada, te crean No vas a hacer las casas nuevas Pero mira, por ejemplo Esta, güey Esta, güey Que es de la casa De mis papás Está más puteada, güey Que este Pues es que esta tiene Veintiséis años De no usarse, güey Sí, cierto, güey Pero mira Esta está bien madreada, güey Más madreada que Alfredo Adame Como lo dejaron Que el último pleito Sí, güey Pero la neta, güey Qué chingón regalo, güey Yo ya no te voy a dar la nada, güey Ya, güey Ya con esto estoy Ah, no, güey Tú me dijiste que ibas a regalar cosas chingonas Por eso las saqué, güey Ok Ahora sigo yo Ahora sigo esto Te falta otro Oh, ya El otro te lo voy cortando Ok Mira, mira Comprar esta la voy a poner aquí, güey Aunque le saque un pedo Todo de que pa' qué es Es sorpresa, güey Esa es la llave de Rómulo Sí, güey No mames Qué chulada, güey Mira todas las pinche llaves que tengo, güey Y te puedo decir Que son cada una, güey No sé si tengamos tiempo, güey No, está bien Como quieras No voy a ir Le voy a abrir No, ok Bueno Te lo iba a explicar Pero si quieres Haz un Al final, güey Sin click De que pa' qué son Todas las llaves que tenía Tito, güey Ahí está Ahí tú me platicas fuera del cuadro Y lo metemos ahí Al final en tomas extras De una vez, güey Se me va a olvidar, güey Se me va a olvidar Lo que voy a decir, güey Mira, este, por ejemplo Cuando se chinga Este, el portón Tiene un candado, güey Para que hay uno que se baja, güey Y tiene un candado Y este es de este Este, güey De la puerta de la casa Que tengo al lado, güey Que la uso como bodega, güey Ok Así rapidito, güey Esta, güey ¿Este qué es, güey? Bueno, ¿qué sabías todas? ¿Tienes tiempo para hablarle? No sé qué le da, compadre No sé qué le da, compadre Iré, compadre Lo que lo voy a regalar, compadre Chingue su madre Salud No, güey No, güey No, güey Compadre, este ha sido bien peleado por todos, güey Lo han tratado de conseguir en Estados Unidos Lo han tratado de conseguir en todo México Y efectivamente lo consiguen Solamente llamando al 81, 89, 98, 93, 28 Pero es un servionza que te traigo Ah, tacón Servionza, güey Es para que tú pongas tu bebida Le puedes poner cualquier tipo de Digo, lo que tú quieras Volvemos a lo de la plática ahorita Puedes usarlo para alcohol Yo lo uso para alcohol Yo le pongo para whisky Y te sirve una onza Exactamente Lo echas aquí, güey Y ya una vez que lo echas ahí, güey Le cierras La abres aquí, güey La aplastas, güey Y sale Sale la medida exacta La medida exacta ¿Sabes por qué se llama servionza? Porque sirve una onza A huevo, compadre Eres bien inteligente Muchas gracias, compadre No, y pues agradecido contigo Dame mi pinche llave ¿Cuántos regalos, güey? ¿Tres regalos? No, ya nomás te dije que uno Pero está bien Bueno, ese es el patrocinador, güey Que tenemos de la Tortipapetienda Así como tú tienes Así te voy a manejar Exactamente igual, güey ¿De la qué? Tortipapetienda ¿Qué ven? Tortillas Papelería Y tienda de abarrotes Y no somos pendejos Ese es de personado ¿Qué más del otro? Ah, es de Este de ¿Qué de mi hija que era? Esa de mis jefes Ah, bueno, es de tus jefes Y este es de De mi jefe Que es Tito Ranchero Porque yo soy Pato Martínez Luis Carlos Martínez, güey Y este de mi jefe Tito Ranchero, güey Que te voy a aralar Este sombrero, compadre Y nada más Ay ¿Qué talla eres? Yo soy 57 Pero este es una medida estándar ¿Qué te va a quedar? Y la ponte, compadre Compadre, yo soy cabezón, güey No, si te va a quedar Vamos a ver si es cierto Ah, sí ¿Qué hubo le? Sí, pues sí está Yo soy 60, güey Ahí está Es 60 a tres cuartos, güey Pero Se ve muy pinchurriento Así, compadre Dices, bueno, ¿y así qué, güey? ¿Te lo puedo hacer de Tito Ranchero? Ya sé de Tito A huevo, compadre En este momento, güey Lo podemos hacer, güey De Tito Ranchero, compadre Para que tú tengas un recuerdo, güey Muy especial, güey Mira Así Así se hace Y dejas tú, güey, güey Es que el tuyo está roto No te preocupes, compadre Se rompe también Tenemos, güey El ideal, güey A partir de su madre, güey No seas mamón A huevo ¿Eh? No te puedo dar un supuesto, güey Que no sea Tito Ranchero, güey ¿Eh? Ahí está, compadre Pues ese es original, güey Este va a ser original, güey ¿Qué dice ahí, compadre? Y aparte dice Tito el Ranchero Tito el Ranchero Ah, o sea, sí está brandeado y todo Sí, compadre No te voy a regalar nada Yo tengo una cosa de lo pendejo, güey Mira Es esto, güey Y lo voy a hacer para acá Así No, ¿sabes qué, güey? Quítame el de la parca que tengo ahí Y voy a poner ¡Táganle la parca! ¡No! ¡Me tago en la parca esa mamada! Pero bueno Este sombrero, güey Que los tengo ahí para la venta También a la venta Sí, compadre ¿Te los llevas a souvenir a Estados Unidos? No, no me los llevo, güey No me gusta llevarme nada, güey No, no, no Porque no tengo el permiso para hacerlo Ok Entonces yo nada más voy a trabajar Y ahorita sí eres bien culco Y ahorita soy bien culo Ah, soy muy respetuoso Lo que se dice Esto nada más para que la raza tenga un recuerdo A veces, este ¿Y eso dónde los vendes? A Chile ni los vendo ya, güey O sea, los tengo nada más así, güey Para regalarlos a la raza, güey Así como grandes saludos como tú, compadre Y este, pues te lo dejo ahí Y te lo puedo firmar aquí, güey Para que valga más la pena, ¿verdad? Así como que No venía preparado, ¿verdad? Ahí fue la chingada ¿Cómo es que te llamas, güey? Gilberto Martínez ¿Qué iba a poner? Gilberto Martínez Sepúlveda Con... Ah, es que tengo letra de doctor Ah, pues sí No soy doctor, pero mi papá sí Con cariño Para Mi Fer De oro Así que Tu amigo Esa es la mamalona Es el Cerro de Monterrey Ok Tito Eso no es todo, güey Es una cortecía que te voy a dar ¿Qué hay? Tu pinche madre Ahí está, compadre Y ya está Ya te lo puedes poner así, güey Todos los programas quiero que esté aquí, güey No Aquí tienes que estar, güey Porque tú le avientas la ficha, güey Y la puedes jugar así Se desestresa la gente, güey Ok Ok Y eso no es todo, compadre No También me dio usted la llave esa muy valiosa para usted Y yo le tengo Algo valioso para mí Algo valioso para mí Este es el primero verol, compadre Que tuve como el pato vulga Nada más El primero verol, güey Si te fijas El color no es el color azulito como debe de ser Cosa que ya estuvo bastante relavado Las bolsas están rompidas Las bolsas están rotas, compadre Aquí yo ponía mi Antes ponía una estopa, güey Antes ponía una estopa aquí, güey Qué chingón, güey Eso se ponía ahí Y la bolsa pues ya está rota Del usado, güey El de acá maltratado Y que finalmente el pato vulga Fue el primero que te abrió el camino, güey Exactamente, güey Pato vulga, güey Fue el que me abrió el camino, güey Con el perro Guarumo Porque yo no tenía ningún personaje, güey Y se llama Pato vulga Porque el programa que tiene Oscar Burgos En Telegit, güey Iba a ser la vulcanizadora Del perro Guarumo Donde iba a estar el perro Iba a estar Maciel Iba a estar Tartán Y la gata La gata iba a ser el vulcanizador Iba a recibir a todos Porque iban a llegar con un problema Ay, ay, por ejemplo Maciel Es que mi carro se me ponchó allá Bueno, entonces A mí me puso Oscar Burgos El pato vulga Entonces ¿Tú eras el dueño de la vulcanizadora? Él me compró el overall, güey Ok Él me regaló los zapatos Y me puso unas manchas aquí, güey Con grasa para los botas, güey Olía, güey Pesadísimo No mames, güey Entonces le dije, Oscar Oye, ¿puedo cambiar, güey? La grasa, güey Por una sombra, güey Y yo me ponía sombra oscura De mujer Y ella me lo ponía aquí Porque la grasa era muy impregnante Por el olor, güey Muy fuerte, sí Pero entonces yo le dije a Oscar Oscar, este overall Lo voy a guardar, güey Para el día de mañana Que quieras poner un tipo museo El día que ya no estés, güey Que alguien quiera tener un recuerdo Voy a poner mi overall Y tu guante del perro guarumo ¿Qué hacía me lo dejó, güey? Bueno Pero a ti te dio el izquierdo Y yo siempre he estado él Con él del lado derecho Estás buscando, güey Entonces me dijo Yo te voy a dar el lado derecho Y lo hacíamos a poner así Colgados Junto con la manita Del perro guarumo, güey Del lado derecho de él, güey Y así iba a estar colgado Era la intención Pero como el vato no tiene prisa Por morirse Te lo regalo a ti, compadre Te lo regalo a ti, güey Como el vato ya no te habló Para el último show Ya no me habló Para el último show, güey Su pinche madre Se rompió todo Pero este es el overall original Bueno, pues está Está la mala, está la mala Pero tiene guardado ya Un rato, güey O sea, yo tengo, compadre Unos tres años de no usarlo, güey Ok O sea, ya no lo usé, güey Y compré otro Porque este ya estaba Ya estaba muy madreado para trabajar Daba mal aspecto Pero, pero ¿Qué tal le recuerdo? Compadre Chingo dinero que hay aquí De a cinco mil por show De a cinco por show De a cinco por show Pero bueno, compadre Este, le hago entrega De este overall Que no sé dónde lo vayas a poner, compadre Porque la meta Mira Te voy a decir cómo lo guardamos Voy a parar tantito Señor productor No, no, no da el No hay pedo, güey Aquí nada más Voy a parar así nada más Porque yo lo guardaba así, mira Lo guardaba aquí Por eso está así, güey, mira Ok Aunque no lo creas, güey Lo hacía así Y luego este así Y lo guardaba en la maleta Queda todo mal Increíble Queda todo mal Yo como que lo voy a colgar aquí Con mi paquilla la pinche Es que no cabe, güey Aquí, güey Arriba del saco de brincosieras, güey Porque no se vea Tápalo, hijo de su pinche madre, güey No, no, no Pero bueno, ese Ese, la neta para mí Tiene un valor muy chingón, güey Y este No, no, no Este no te lo voy a regalar, güey Pero te voy a decir, güey Estuve a dos cuadras de regalártelo Pero no te lo voy a regalar, güey Porque para mí tiene un valor muy, muy sentimental Y tengo más ¿Te cuidas? De 18 años, güey Con él en la bolsa No creas que es el mismo pantalón O sea, cada que me cambia el pantalón, güey Pero esta imagen, compadre La neta que estuve así a dos cuadras de dártelo, güey Pero no lo quise hacer, güey Porque para mí siento que me faltaría algo en mí Esta imagen, compadre Yo andaba una vez en unas motos En este En la sierra Estamos en las adjuntas Cuando yo iba en las motos, güey Me volteé en la cuatrimoto Ay, cabrón Y estuve a nada, güey De caerme al pinche barranco Volvemos a lo mismo que me vale madre todo, ¿verdad? Pero entonces en la moto En la moto Me volteé Rodé Y estuve a nada de voltearme De caerme al barranco Y donde me caigo, güey Abro los ojos Y estaba esta imagen así, güey Entonces Lo que digo ¿Qué, güey? ¿Qué pasó, güey? Y estaba el barranco Y veo la imagen Y la agarro y me la guardo, güey ¿Y desde ahí? Desde ahí, compadre Más de 18, 20 años, güey Que tengo con ella, güey Y mira cómo está Y síguela cuidando Y te sigue cuidando Entonces Por eso no te la doy No, no No pare Te quise nada más mostrar Te quiero agradecer, güey Nada que agradecer Por haber venido Siempre A lo mejor no nos hemos visto tanto O no nos hemos juntado tanto Soy mucho más amigo de tu carnal De platicar Pero le tengo mucho aprecio a ti Y a toda tu familia Y siempre me da un chingo de gusto El verte triunfar Y que sigues éxito Porque cuando alguien es buena persona De corazón Se merece todo, güey Muchas gracias, carnal ¿Lo pasaste bien? Increíble Nada, no Muy chingón Gracias, mi Fer Gracias, güey Gracias por haber confiado en mí Y por tener esta amistad conmigo Se te quiere Fernando Lozano presentó A Luis Carlos Martínez El Pato Bulca Tito el Ranchero Lalo el Loco Y muchos más ¿Qué hay? Viva Aerobús Areya Viviendas Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presentó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video